One Piece Ragnar capítulo 91. El infierno eterno la prisión se llenó de un fuerte estruendo que dejó a los prisioneros desconcertados en medio del caos. De repente, algo se estrelló contra los barrotes de una celda con tanta fuerza que los prisioneros sólo pudieron mirar en estado de shock. Su sorpresa fue mayor al reconocer el rostro de la persona que había chocado contra los barrotes. Era Shiri. —¿Oye, Shiryu? ¿Qué te pasó? —Shiryu, ¿a dónde se fue tu arrogancia? —Ja ja ja. —¿Magallanes te volvió a ganar? —preguntó uno de los prisioneros burlonamente. —Ja ja ja, perdedor, levántate y sigue luchando. Un tercero se burló. —Vamos, levántate y sigue luchando. Puedes hacerlo, puedes acabar con ese Magallanes con su constante diarrea. Animó a otro, sus voces llenas de emoción. Pero sus risas y gritos cesaron abruptamente. Sus caras cambiaron instantáneamente cuando un dragón venenoso púrpura apareció ante ellos. —Oye, ¿qué estás intentando hacer? —No, no, comenzaron a suplicar. —Magallanes, detente, maldito monstruo. Uno de ellos gritó. El grito salió cuando Magallanes desató su ataque. El profundo odio de Magallanes hacia los piratas era bien conocido. Tenía el poder de ejecutar incluso a los piratas encarcelados más notorios, excluyendo a figuras destacadas como Patri y Red Fiel Divirme de World. Mientras atacaba a los ruidosos prisioneros, no se contuvo. Aunque no tenía intención de matarlos, estaba desatando su mal humor sobre estos pobres y desafortunados piratas. El dragón venenoso atravesó la celda como un maremoto, estrellando a los piratas contra las paredes. Sus dolorosos gritos llenaron el aire y luego se detuvieron abruptamente. Sin un antídoto rápido, estos hombres seguramente morirían con un dolor insoportable. Shiryu estaba luchando, tratando de sentarse mientras tosía sangre. Miró su espada, Rayu, que ahora estaba partida en dos. Esta famosa espada llegó a sus manos por casualidad cuando era más joven. Pero ahora yacía hecho pedazos, roto por un puñetazo de brontes. Shiryu nunca se había encontrado con alguien tan temible como brontes. Incluso entre las figuras legendarias del nivel 6, incluido el león dorado, la velocidad y el poder de brontes eran incomparables. Con gran esfuerzo, Shiryu se apoyó contra las barras. Metió la mano en el bolsillo, sacó un encendedor y luego un cigarro. Se puso el cigarro entre los labios, lo encendió y respiró hondo. Exhaló una nube de humo y miró hacia arriba. Se escucharon pasos acercándose. Fueron brontes. Los prisioneros se habían dado cuenta de que Shiryu había sido golpeado, pero dada su lamentable condición, dudaban de que Magallanes fuera quien lo había hecho. Si hubiera sido Magallanes, el espectáculo habría sido dramático, lleno de veneno, y seguramente habrían sentido los efectos. Se despertó su curiosidad. En Impel Down, ¿quién más que Magellan se atrevería a vencer a Shiryu hasta tal punto? Mientras brontes pasaba por las celdas, los prisioneros vieron el abrigo marino balanceándose y el rostro que era a la vez familiar y al mismo tiempo tan extraño. Quedaron completamente atónitos. ¿Cómo es esto posible? La voz de un prisionero surgió, tensa y ahogada, como si le apretaran la garganta, produciendo un sonido espeluznante. Gloop. No hay ningún error, ese es él, algunos de los piratas tragaron saliva, su miedo era palpable. En realidad es él. Algunos murmuraron en shock, reconociendo a brontes por las fotos que habían visto en los periódicos cuando era almirante. Otros se levantaron, agarrando con fuerza las barras de piedra marina, con el rostro pegado al metal, gritando con todas sus fuerzas. Parece que soy bastante popular aquí. Es un placer verlos a todos de nuevo. Brontes dijo con una sonrisa. Estos enojados piratas alguna vez fueron figuras reconocidas y célebres en el nuevo mundo, y vivieron sus sueños más locos. Pero esos días llegaron a su fin cuando brontes comenzó a reprimir el caos en el nuevo mundo, capturándolos y enviándolos a Impeldaun. No te dejaré ir, monstruo. Mataste a mi tripulación y me arrojaste a este infierno. Te mataré. Te mataré. Un pirata calvo extendió la mano, arañando el aire, como si pudiera destrozar a Brontes con sus propias manos. ¿Quién eres? Preguntó Brontes, mirando al prisionero con genuina curiosidad. Te tú, el prisionero estaba tan consumido por la ira que se quedó sin palabras. El hombre que más despreciaba, el responsable de su encarcelamiento, ni siquiera se acordaba de él. Tómatelo con calma. La ira no es buena para tu salud, especialmente si planeas pasar el resto de tus días aquí. Brontes aconsejó con una sonrisa encantadora. Te tú, diablo. Te juro que te mataré. La furia del prisionero era palpable mientras acudía violentamente los barrotes. Brontes simplemente ignoró el arrebato del prisionero y continuó su camino. Jejeje. Escuché que los marines te echaron, después de todo lo que hiciste por ellos. ¡Qué vergüenza! Una voz femenina se burló desde una celda al otro lado del camino. Brontes se volvió hacia la voz y vio a una mujer de largo cabello negro. ¡Oh, eres tú, Caterine! ¿Aún estás viva, ya veo? Dijo con calma. ¿Cómo podría morir antes de haberme vengado? Caterine replicó con una mueca de desprecio. ¡Ja ja! ¡Qué grandes ambiciones para un pirata de poca monta! Brontes se rió levemente, despidiéndola. La expresión de Caterine se torció con furia ante las desdeñosas palabras de Brontes, pero él no le prestó más atención. Dirigiéndose a Shiryu, Brontes advirtió. Considérate afortunado porque eres parte de los marines, pero no habrá una próxima vez. Shiryu permaneció en silencio, pero por dentro, el recuerdo abrasador del puño de Brontes contra su pecho era un recordatorio constante del reciente encuentro y las posibles consecuencias si Brontes no se hubiera contenido. Magallanes llevó a Brontes a la parte más interna del infierno eterno, un vasto sótano de hielo. La temperatura en el sexto nivel era escalofriantemente baja, cayendo a menos 200 grados. Una persona normal quedaría congelada instantáneamente al entrar. Este piso era diferente de los demás, con sólo unas 20 celdas, la mitad de las cuales estaban vacías, un testimonio de la fuerza necesaria para contener a los prisioneros aquí. Los prisioneros fueron esposados y encadenados a las paredes dentro del sótano de hielo, con sus cuerpos encerrados en hielo. Los encarcelados aquí fueron condenados a muerte o cadena perpetua. Fueron efectivamente borrados de la historia. Los prisioneros retenidos dentro de estas celdas heladas eran piratas legendarios de la era anterior a Roger, cada uno con recompensas que superaban los 500 millones de vallas. Están todos todavía vivos. Magallanes dijo con voz seria mientras se acercaba. Vigílelos de cerca. Informe cualquier actividad inusual directamente a Marinette. Brontes instruyó con igual seriedad. Estos piratas son extremadamente peligrosos y representan una amenaza significativa para el mundo. Pero una vez que están aquí, ni siquiera deberían soñar con escapar. Magallanes dijo con confianza. Asegúrense de que este lugar permanezca seguro. Dijo Brontes, mirando hacia atrás por última vez. Cuando los prisioneros notaron que Brontes se preparaba para partir, sus rugidos se intensificaron, y su odio hacia él superó incluso su desdén por Magallanes. Aunque no todos habían sido capturados personalmente por Brontes, él había supervisado el nuevo mundo, y la mayoría de los marines allí operaban bajo su mando, lo que lo hacía responsable de su captura por extensión. La expresión de Brontes se agrió ante el alboroto de los prisioneros. Incapaz de tolerar más sus insultos, decidió darles una dura lección antes de su salida. El puño de Brontes se apretó y chispas de electricidad bailaron salvajemente a su alrededor. Magallanes observó a Brontes con nerviosismo, preocupado de que pudiera ejecutar a todos los prisioneros con ira. No te preocupes, no los voy a matar. Solo les estoy dando una lección. Brontes se tranquilizó mientras el rayo en su mano avanzaba. Un dragón hecho de relámpagos estalló y golpeó cada célula. En un instante, el nivel 6 quedó envuelto en un incendio eléctrico. Cuando cesaron los relámpagos, los prisioneros quedaron inconscientes en el frío suelo, salvo algunos obstinados que se resistieron. Muy bien, he hecho lo que vine a hacer. Tengo otros asuntos que atender, así que me iré. Dijo Brontes. Se dio la vuelta, su abrigo ondeando detrás de él, dejando a los prisioneros nada más que la imagen desvaída de su silueta en retirada. Mientras Brontes permanecía confinada dentro de los muros de Impel Down, el mundo exterior ya estaba en un estado de inquietud. El periódico del día se había distribuido a lo largo y ancho de todos los mares, e innumerables personas habían cogido sus ejemplares con entusiasmo. La portada estaba adornada con fotografías de siete personajes, cada uno de ellos un pirata de considerable reputación. El titular que pedía atención a gritos anunciaba la formación de los siete señores de la guerra del mar, los Shichibukai. En un lugar destacado estaban los rostros de estos siete piratas. Entre ellos se encontraban el renombrado Okeye Miauk, un espadachín sin igual, y Jimbe, el caballero del mar. Ambos se habían unido ahora a las filas del Shichibukai. El periódico también destacó al infame Don Quixote do Flamingo del Norte Azul y al formidable tirano Bartolomeu Kuma. Eran hombres cuyos nombres por sí solos inspiraban respeto y miedo. La alineación era realmente formidable, con Crocodile, que se había atrevido a desafiar al poderoso Barba Blanca, y Moria, que se había enfrentado a Kaido, también uniéndose como Shichibukai. El poder que representaban era innegable. Y luego estaba la impresionante emperatriz pirata, Bo Hancock. Alguien se lamentó de no haber adquirido nunca su cartel de recompensa, porque ahora que se había convertido en Shichibukai, su estatus de búscada seguramente sería retirado. El arrepentimiento tiñó sus palabras, deseando haber aprovechado la oportunidad cuando estuvo disponible. El reconocimiento oficial de los siete Shichibukai había provocado conmociones en los mares. El cambio más significativo fue la legalización de las acciones de estos piratas. A partir de ese momento, estos siete ya no eran meros piratas. Ahora se les permitía legalmente dedicarse a sus actividades de saqueo. En el Nuevo Mundo, dentro del territorio de Barba Blanca. H.M., el sistema de los siete Shichibukai, ¿Por qué el gobierno mundial y los marines tomarían una decisión tan tonta? ¿Vivir tanto tiempo convirtió a los cinco ancianos en idiotas? ¿No pueden prever el peligro que su decisión representa para vidas inocentes? Barba Blanca reflexionó en voz alta después de leer el periódico, luego lo arrojó casualmente a un lado y tomó un buen trago de su jarra. Viejo, yo también estoy perdido. ¿Por qué el gobierno mundial daría tal paso? Pero lo que es realmente desconcertante es por qué reasignarían a Ragnarok de su posición de almirante para proteger a Mariejois. Marco, recogiendo el periódico desechado, como con voz confusa. Sí, papá, por mucho que odie admitirlo, la presencia del almirante Ragnarok en el Nuevo Mundo significaba que todo estaba en orden. Pero desde que se fue, el caos ha regresado. Añadió Josú, asintiendo con la cabeza. Es por qué su presencia trajo paz al Nuevo Mundo, lo que debe haber amenazado los intereses del gobierno mundial. Entonces, lo trasladaron a Mariejois para mantenerlo bajo su control. ¡Qué desperdicio de sus talentos! Explicó Barba Blanca, luego sacudió la cabeza. En el territorio de los piratas pelirrojos, se desarrolló una conversación diferente. Estos son piratas rebeldes de nuestro tiempo, pero aparte de nosotros, ninguno ha dejado realmente su huella en el Nuevo Mundo. Beckman dijo con indiferencia, mirando el periódico. ¿Quién saldrá victorioso? No hay una respuesta clara ahora. Solo el tiempo lo dirá. Dijo Shanks, su voz con un atisbo de sonrisa. Territorio de los piratas de Big Mom La noticia del establecimiento de los siete Shichibuka ya había llegado a los piratas de Big Mom, y fueron esos siete los elegidos. Katakuri miró el periódico y dijo. Aparte de Aukeye, que merece nuestra atención, el resto no parece muy impresionante. Ni siquiera están al mismo nivel que Smootie. Perospero se acercó a Big Mom y le preguntó. Mamá, ahora que Rañaroka ha abandonado el Nuevo Mundo y es poco probable que regrese pronto, deberíamos, Big Mom reflexionó por un momento antes de responder. Aunque él se ha ido, Akainu y Kizaru todavía están en el Nuevo Mundo. Mantendremos las cosas como están por ahora. Pero asegurémonos de que nuestras banderas ondeen sobre las islas donde estamos. Hemos tomado. Podemos obtener buenos beneficios de esos territorios. Territorio de los piratas de las bestias. Kaido estaba de muy buen humor. Joker se ha asegurado su lugar entre los siete Shichibukai. ¿Cómo van los preparativos para la fábrica y las armas? Un hombre corpulento al lado de Kaido le aseguró. Kaido-sama, todo está preparado. Solo estamos esperando que Joker se mude al Nuevo Mundo. Mientras el mundo todavía reaccionaba a las noticias de Shichibukai, Brontes terminó su estancia en Impel Down y regresó a Maria Joyce. Había pensado que tendría un descanso de los problemas después de dejar Marineford y hasta la Guerra de la Cumbre, pero pronto se dio cuenta de que los nobles mundiales eran una fuente constante de problemas. Esos malditos tontos. Brontes murmuró, frunciendo el ceño al escuchar las últimas noticias. Su asistente, desconcertado por sus palabras, miró ansiosamente a su alrededor, temiendo que alguien pudiera escucharlo. Señor, tenga cuidado con sus palabras. Los cinco ancianos han solicitado su presencia. El asistente le susurró a Brontes. Está bien. Brontes dijo mientras se levantaba, y el asistente le puso una bata blanca sobre los hombros. No había pasado mucho tiempo desde el último incidente, y ahora los nobles mundiales estaban provocando problemas nuevamente. Al llegar a la oficina de los cinco ancianos, Brontes no dudó en abrir la puerta y entrar. Te estás volviendo cada vez más irrespetuoso. Uno de los ancianos comentó fríamente cuando Brontes entró. No nos detengamos en eso. Las reglas no tienen vida, y a estas alturas, ya deberías estar un poco acostumbrado a cómo soy. Brontes respondió con indiferencia. Los cinco ancianos nos molestaron en discutir con Brontes. Sabían que era inútil. Podrían afirmar que los marines eran meros subordinados del gobierno mundial frente a otros marines, pero no frente a Brontes, especialmente aquí en Mariejois, donde enojarlo podría tener un final catastrófico. El anciano con sombrero habló. Saint-Mujos gardejo Mariejois en secreto, se dirigió al archipiélago Sabaody y desde allí partió hacia la isla Giojin. Brontes frunció el ceño, claramente disgustada. Deberían quedarse quietos y ser sus propios testiferros. El mar no es lugar para sus juegos. Es suficiente, Brontes. Esto tiene que ver con la seguridad de un noble mundial. No puede ser imprudente. Ve y mira si puedes interceptarlo. Con suerte, podrás llegar a la isla Giojin a tiempo para garantizar su seguridad. Dijo el anciano de pelo largo y barba con severidad. Bien, yo me encargaré de ello. Pero esta es la última vez. Si se van solos otra vez sin informarme y pasa algo, no esperes que te ayude. No puedo ser responsable de salvarlos. Si van a ser imprudentes cada vez. Brontes dijo con firmeza. Lo entendemos. Hablaremos con los nobles mundiales y nos aseguraremos de que estés informado sobre sus movimientos. Los cinco ancianos estuvieron de acuerdo y aceptaron la solicitud de Brontes. Brontes miró en silencio a los cinco ancianos y luego pasó junto a su asistente. Sin detenerse, ordenó. Inicie el proceso de recubrimiento en un buque de guerra marino en el archipiélago de Sabaody. Necesitamos que se haga rápidamente. El arca Maxim no llegará a tiempo. Entendido, señor. El asistente respondió rápidamente y pasó a transmitir las órdenes a los marines estacionados en el archipiélago de Sabaody para que prepararan el buque de guerra para la partida. Una vez que Brontes abandonó la habitación, el silencio se apoderó de la oficina de los cinco ancianos. Fue el anciano calvo de Gran Barba quien finalmente rompió el silencio. Se está saliendo de control. Me preocupa que no podamos controlarlo en el futuro. Ha mostrado considerable moderación después de que lo sacamos de su puesto marino. A pesar de su comportamiento tranquilo, sospecho que alberga un profundo resentimiento hacia nosotros. Dijo el anciano de cabello rubio con una mueca de desprecio. El anciano del sombrero negro, pensativo, sacó a relucir otro punto. Lo que me intriga es la apariencia de Brontes. Tiene alrededor de treinta y cinco años, pero no se ve diferente de cuando tenía veinticinco. Sí, es peculiar. Es como si el tiempo se hubiera detenido para él, al igual que para nosotros. El anciano de la espada estuvo de acuerdo, asintiendo. No, él no es como nosotros. Intervino el anciano barbudo y de pelo largo. Una señal de frustración apareció en sus rostros, el anciano con la espada dijo enojado. ¿En qué exactamente trabajaron él y Vegapunk en Pancazart? Maldita sea. Es irritante que sólo Vegapunk y él sepan lo que pasó allí, especialmente después de que Brontes se hizo cargo. El SSG en ese momento. Se está volviendo más fuerte cada día. Es incluso más formidable que el mes pasado. Es como un monstruo vestido con piel humana. El anciano calvo con la gran barba observó. No podemos dejar que regrese a la marina. Es mejor que se quede aquí en Mariejoise con el título de almirante de flota. Sugirió el anciano del sombrero negro. No debemos olvidar su influencia y su posición dentro de los marines. Añadió otro anciano. Esperemos que no actúe imprudentemente. Concluyeron. Sin que los cinco ancianos lo supieran, su conversación no permaneció privada. En Mariejoise, las avanzadas capacidades auditivas de Brontes significaban que nada podía escapar a su atención. Cada secreto, cada intercambio diario dentro de los muros de Tierra Santa fue registrado y escuchado electromagnéticamente por Brontes. A bordo de un buque de guerra, Brontes recordó todo lo relacionado con Saint-Mujosgard. En Mariejoise, Saint-Mujosgard era una figura bastante notoria entre los nobles mundiales, particularmente famoso por su pasatiempo de coleccionar guiogins y sirenas como esclavos. A la base marina del archipiélago Sabaody ya se le había ordenado recubrir un buque de guerra, pero el proceso fue lento. Mujosgard había zarpado y alcanzarlo era casi imposible, especialmente bajo las olas. En tales condiciones, el exceso de velocidad imprudente podría significar que incluso las Brontes podrían morir en el mar. Por tanto, no se pudo acelerar el proceso de recubrimiento. Brontes no se dirigió directamente al archipiélago Sabaody después de dejar Mariejoise. Decidió pasar primero por Marineford. A la llegada de Brontes a la bahía de Marineford, los soldados parpadearon asombrados y luego contuvieron la respiración. Almirante de flota Bagnarok. Los soldados, ocupados moviendo suministros en el muelle, detuvieron sus tareas y se pusieron de pie, saludando a Brontes. MMM. Brontes reconoció con un ligero movimiento de cabeza. Después de que Brontes se fue, los soldados exhalaron aliviados y murmuraron emocionados entre ellos. La inesperada visita de Brontes a Marineford los tomó por sorpresa. Estaban desconcertados, ya que se suponía que Brontes estaba en Mariejoise, no aquí. Brontes se dirigió directamente a la oficina de Sengoku, donde se encontró con Garb bebiéndote. Niño, estás aquí. ¿Escapaste de Mariejoise? Garb preguntó sorprendido, mirando a Brontes. No, solo en una misión. Estaba de paso y pensé en registrarme. Brontes respondió, sacudiendo la cabeza y tomando asiento. Garb le sirvió una taza de té y dijo con desdén. Te enviaron a una misión, lo que significa que se trata de los nobles mundiales, ¿verdad? Vamos, cuenta la verdad. ¿En qué lío se han metido esta vez? Sengoku lo reganó. La manera de hablar de Garb era demasiado directa y, con la edad, se había vuelto más imprudente. Si tales comentarios llegaran a los nobles mundiales, podrían significar problemas para todo el marine, no solo para Garb. Los nobles mundiales eran vengativos y no dejarían escapar a Garb fácilmente. Si no pudieran alcanzarlo, harían sufrir a otros marines. TCH. Garb chasqueó la lengua pero aún esperaba con anticipación la respuesta de Brontes. Sin embargo, no era solo Garb quien estaba ansioso por conocer la misión de Brontes. Sengoku también estaba interesado, fingiendo estar ocupado con los documentos mientras sus oídos estaban completamente atentos. Uno de los nobles mundiales ha llevado a su séquito a la isla Gyojin sin autorización. Brontes dijo claramente, sin ocultar ningún detalle. Nani. Garb soltó en estado de shock. Tal como dije. Sus anteriores esclavos Gyojin fueron liberados por Fischer Tijer, y ahora tiene la intención de recuperarlos. Tenía su barco cubierto en secreto, y ahora está en camino a la isla Gyojin. Estoy aquí porque el barco en el archipiélago Sabaody todavía está siendo recubierto. No sería posible alcanzarlos de inmediato. Brontes suspiró mientras explicaba. No le teme a la muerte y se atreve a huir a la isla Gyojin. No teme que los Gyojin se ocupen de él en secreto. Garb se rió entre dientes. ¿Quién sabe? Es un asunto simple. Si muere en la isla Gyojin, nos ocuparemos de la isla Gyojin. Si muere en el mar, ¿a quién podemos acusar? Solo puede culparse a sí mismo. Brontes respondió con calma. Eres como la gran ama de llaves de los nobles mundiales. Es bueno que vengas a Marineford cuando puedas. Te extrañamos aquí. El tono de Garb adquirió un toque de seriedad. Siempre seré parte de la marina. Brontes respondió con una sonrisa, ganándose un gesto de satisfacción por parte de Garb. ¿Vas a ir a la isla Gyojin a continuación? Sengoku intervino de repente. Tengo que hacerlo. Incluso si está muerto, necesito recuperar su cuerpo. Brontes dijo impotente. Problemático en verdad. Murmuró Sengoku, rascándose la cabeza. Al cabo de un rato, sonó un golpe en la puerta y cuatro hombres con batas marinas entraron en la oficina. El que iba a la cabeza habló en tono perezoso. Pensé que estaban bromeando, pero realmente estás aquí. Kuzan, tú también estás aquí. Qué agradable sorpresa. Brontes expresó, sorprendida de ver a Kuzan todavía en Marinette. Ha estado tranquilo últimamente. Descansaré unos días antes de salir de nuevo. Respondió Kuzan. Estamos en rotación. No parezcas tan sorprendido. Es un placer verte de nuevo. Dijo Dálmata acercándose con una amplia sonrisa. Tu fruta del diablo. Brontes, al observar la forma de Dalmatian, mostró una mirada de placer. Ja ja ja, como puedes ver, he llegado a la etapa del despertar. Seguir tu consejo de mantener es de forma aceleró el desarrollo de mis habilidades de fruta del diablo. Dálmata se rió. Felicitaciones entonces. Dijo Brontes, genuinamente feliz por su viejo amigo. La fruta del diablo de Dálmata es la Inu Inu No Mi, modelo. Dálmata, una fruta del diablo de tipo Zoan. Zed había dicho una vez que su crecimiento sería limitado. Pero ese era el desdén de Zed por los poderes de la fruta del diablo. En realidad, los usuarios de tipo Zoan tienen una importante ventaja en el combate físico, siempre y cuando lo desarrollen adecuadamente. Su forma actual en realidad se basó en el consejo de Brontes. Incluso sin él, Dalmatian probablemente lo habría descubierto eventualmente. La sugerencia de Brontes simplemente aceleró el proceso. Después de pasar unas dos horas con estos viejos amigos, Brontes recibió un mensaje de que el revestimiento estaba casi completo. Cuando Brontes se iba, Cusan lo acompañó. ¿Escuché que hay un nuevo usuario de fruta del diablo tipología en Marineford? Preguntó Bront. Sí, él está aquí conmigo. Este es Smoker, de Leas Blue, como tú. Dijo Cusan, señalando a un joven de cabello blanco con un abrigo marino. Smoker, el usuario de Smoke Smoke Fruit, ¿eh? Su fruta del diablo carece de poder ofensivo. Brontes evaluó, sacudiendo la cabeza mientras miraba a Smoker. A pesar de que Smoker era un usuario de tipología, su fruta Humo Humo no era tan potente en términos de capacidades ofensivas como otras frutas del diablo de tipología. Poco después, el buque de guerra de Brontes llegó al archipiélago Sabaody. La marina había enviado dos navegantes con experiencia en navegación submarina, ya que los marines no suelen tomar esta ruta, por lo que no hay muchos navegantes con experiencia en navegación submarina. Estos dos fueron especialmente entrenados por la marina para manejar diversas emergencias que pudieran ocurrir en esta ruta. Señor, el buque de guerra está listo. Un contraalmirante se acercó para informar a Brontes. Gracias por su arduo trabajo, contraalmirante Mozambique. Brontes dijo con una sonrisa. Mozambique estaba radiante de orgullo. Era de la misma clase que Kuzan y también había alcanzado el rango de contraalmirante. Sin embargo, en comparación con los marines que se graduaron con Brontes, su fuerza era algo inferior. Los soldados abordaron el buque de guerra y, bajo la guía de los dos navegantes, el buque de guerra inició su descenso a las profundidades del mar. Cuando entraron al reino submarino, el paisaje se transformó, asemejándose al interior de un gran acuario, lo que dio una sensación de asombro en Brontes. Brontes, inicialmente aprensivo, pronto se dio cuenta de que los dos navegantes eran excepcionalmente competentes. Su propio conocimiento del buceo palidecía en comparación con el de ellos. Era como contrastar a un soldado con un almirante. Decidió que lo mejor era seguir sus consejos. La imprevisibilidad del entorno submarino pronto se hizo evidente cuando un pez gigante, no un seaquín sino una criatura marina considerable de nivel medio, apuntó a su barco. Rápido, gira el timón, tenemos que evitarlo. Uno de los navegantes instruyó. No hay necesidad. Brontes intervino con calma. Señor. El navegante se volvió hacia Brontes, con la confusión grabada en su rostro. Sin decirle una palabra, Brontes extendió su dedo índice, perforando la capa de burbujas del barco. El pinchazo fue diminuto, no suficiente para reventar la burbuja, permitiendo que su dedo se deslizara sin esfuerzo. Cuando Brontes tocó el agua, se mantuvo estoico. Un simple dedo en el agua ejercía poder, pero sumergir toda su mano sería un asunto completamente diferente. Los soldados presenciaron un repentino relámpago que los cegó momentáneamente con su intenso brillo. Cuando su visión se aclaró, Brontes ya había retraído su dedo. Mirando hacia el pez, lo vieron flotando inmóvil, panza arriba, paralizado por el impacto del rayo. El rayo no sólo había aturdido al pez gigante sino que también había inmovilizado toda la vida marina de varios kilómetros del buque de guerra. Sigamos adelante, tenemos que llegar a la isla Giojin lo antes posible. Ordenó Bront. Los dos navegantes, habiendo observado el método de Brontes por primera vez, rápidamente reconocieron su orden y continuaron dirigiendo a los soldados sobre los procedimientos de buceo. Finalmente llegaron a la zona oscura del mar. Cuanto más profundizaban, menos luz había. El buque de guerra tuvo que encender sus reflectores para ver hacia dónde se dirigían, aunque las luces podrían atraer criaturas de las profundidades. Se las arreglaron para evitar la zona peligrosa alrededor de los volcanes submarinos y llegaron a la entrada de la isla Giojin. Esta isla estaba en lo más profundo, a unos 10.000 metros bajo la superficie, en un enorme agujero que pasaba justo debajo de la línea roja en el fondo de una profunda fosa oceánica. Pero en la entrada se toparon con el tipo de problema que más asustó a los marines. Tres enormes Sea Kings custodiaban la primera entrada. Brontes los miró y su mente recordó lo que vio en el anime cuando el barco de Saint Mjusgard fue atacado por Sea Kings, y él fue el único sobreviviente. Recordó lo cerca que había estado de morir a manos de los Giojin en la isla Giojin, y cómo la reina Otoime tuvo que intervenir para salvarlo. Señor, están bloqueando nuestro camino. ¿Qué hacemos? ¿Deberíamos regresar? Preguntó uno de los navegantes, con la voz un poco temblorosa por el miedo. No, continúa. Brontes respondió con voz firme. Los navegantes quedaron sorprendidos y un poco asustados, pero siguieron las órdenes de Brontes. A medida que el buque de guerra se acercaba, los Sea Kings se dieron cuenta y se prepararon para atacar. De repente, mientras los Sea Kings cargaban, fueron detenidos por una fuerza poderosa. Era como si una mano gigante invisible los detuviera. Estaban congelados, incapaces de hacer nada más que mirar cómo el buque de guerra pasaba audazmente junto a ellos. Cuando llegaron a la entrada, era como un enorme embudo que los atraía con gran fuerza. El barco se sacudió con fuerza. Gritó el navegante. Les dijo a todos que se agarraran fuerte al barco para no ser arrojados al mar. Todos, excepto Brontes, se agarraron a algo, listos para el duro viaje. Los Sea Kings se limitaron a observar cómo el barco partía. No eran muy inteligentes, pero podían sentir que había algo muy aterrador en ese barco. Después de que el buque de guerra atravesó la puerta, los Sea Kings parecieron pensar por un momento y luego decidieron irse. Cuando los soldados volvieron a mirar, vieron que todo a su alrededor estaba brillante. —¿Es esta la isla Gyojin? —se preguntó en voz alta el asistente de Brontes. —Sí, hemos llegado a la isla Gyojin. Uno de los navegantes dijo, dando una explicación completa. La luz allí proviene del árbol de la luz del Soleba. Sus raíces están debajo de la isla Gyojin, y la parte principal del árbol está en el archipiélago Sabaodi. Sobre el archipiélago Sabaodi. Pero aquí estamos a 10.000 metros bajo el mar, y si le sumas la altura del archipiélago Sabaodi, los soldados estaban asombrados y no lo podían creer. Sí, las raíces del árbol de la luz del Soleba se extienden a lo largo de 10.000 metros, trayendo la luz del sol desde arriba hasta la isla Gyojin. —Explicó el navegante. —Esto es nada menos que un milagro. Dijeron los soldados marinos, llenos de asombro ante la explicación. —Tenemos que pasar por la puerta. Si intentamos entrar desde cualquier otro lugar, la capa protectora del buque de guerra será arrancada por la enorme capa de burbujas alrededor de la isla. Dado que la mitad de la isla Gyojin está bajo el agua, estaríamos ahogado y aplastado por el mar. La entrada es la única manera de entrar. El navegante continuó. —¡Mmm! Brontes estuvo de acuerdo, escuchando desde un lado. Cuando el buque de guerra se acercó a la segunda entrada, los guardias Gyojin vieron el buque de guerra marino y parecieron preocupados. La relación entre la isla Gyojin y el gobierno mundial era tensa, y aunque Gimbe había estado tratando de ayudar, la visión de un buque de guerra de la marina puso ansiosos a los guardias reales. —¡Detente! —¡Expresa tu propósito al venir a la isla Gyojin! Un soldado Gyojin gritó, bloqueándoles el camino. —¡Somos del gobierno mundial! Necesitamos entrar a la isla Gyojin. Por favor, déjenos pasar. Uno de los navegantes se acercó rápidamente para hablar con el soldado. —¿Cuál es tu negocio aquí en la isla Gyojin? Preguntó el soldado Gyojin. Dígale al rey Neptuno que el almirante de la flota Brontes quiere reunirse con él. El navegante miró a Brontes y luego llamó al soldado Gyojin. —¡Cuqué! El soldado se sorprendió y dijo. —Está bien, se lo diré al rey de inmediato. —¡Espere aquí! El soldado se apresuró a usar un Dendenmusi para contactar al palacio Ryuru. En el palacio Ryuru, el rey Neptuno y la reina Otoíme se encontraban en una reunión urgente por lo que le había sucedido a Sainz Mujosgar, quien había estado inconsciente durante algún tiempo. La reina Otoíme ya había hablado con él y habían llegado a un acuerdo. Había decidido ir ella misma a Mariejois para hablar con los nobles mundiales, pero Neptuno y los ministros pensaron que era demasiado arriesgado para ella ir. La reina Otoíme estaba tratando de convencer a Neptuno de que la dejara ir con Mujosgarda Mariejois. —Es demasiado peligroso, no puedes ir en absoluto, dijo Neptuno, mirando a su esposa con preocupación. —Su majestad, hay malas noticias. Un soldado irrumpió sin aliento y arrodillado ante Neptuno. —¿Qué es? —preguntó Neptuno, molesto por la interrupción. —Su majestad, un buque de guerra de la marina está fuera de la isla Yohin, y dicen que el almirante de la flota Ragnarok los está liderando. Dijo el soldado asioso, claramente estaba muy nervioso. —¿Qué? —Todos en el palacio se volvieron sorprendidos para mirar al soldado. —Parece ser cierto. El almirante de flota Ragnarok está con el gobierno mundial, por lo que debe estar aquí por Sainz-Mujosgard. —Esto no es bueno. —dijo Neptuno, luciendo preocupado. —¿Qué hacemos ahora? —preguntó el ministro de izquierda, sonando aún más ansioso. —Rápido, no podemos hacer esperar afuera al almirante de la flota Ragnarok. —dijo la reina Otoíme, dándole órdenes al soldado. —Pero su alteza, la llegada del almirante de flota Ragnarok podría significar que el gobierno mundial está listo para tomar medidas contra nosotros debido a Sainz-Mujosgard. —dijo el ministro de la derecha, con la voz llena de preocupación. —El rey Neptuno cerró los ojos y dejó escapar un profundo suspiro, su rostro mostraba el peso de su grave situación. —No tenemos otra opción. —Si no los dejamos entrar, podrían abrirse camino y el daño a Fish, Manisland podría estar más allá de nuestros peores temores. —¿Qué debemos hacer, su majestad? Ambos ministros miraron a Neptuno. —Ve y da la bienvenida al almirante de flota Ragnarok. —Nos reuniremos con él en el muelle. —E informa a Jimbe. —Está aquí en la isla. —Como Shichibukai, podría tener alguna influencia en Ragnarok, Neptuno pensó por un momento antes de dar sus órdenes. —Sí, su majestad, iré de inmediato. Respondió el ministro de derecha. Neptuno rápidamente organizó un grupo y partió con la reina Otoime y el gran caballero de la estrella tiburón lideraba el camino. El ministro correcto se apresuró al distrito de Ojin y encontró a Jimbe, el líder de los Piratas del Sol. La isla todavía estaba en crisis por la llegada de un noble mundial, la misma clase de gente que una vez los había esclavizado, y el deseo de venganza era fuerte. —¿Himbe, has olvidado cómo murió nuestro capitán? Arlon miró a Jimbe, su voz estaba llena de ira. —No he olvidado la muerte de Fischer Tijer, pero no podemos poner un dedo sobre Saint Mujosgard. Si lo hacemos, no habrá vuelta atrás para la isla Gyojin. Podríamos ser destruidos sólo para apaciguar a los nobles mundiales. —Himbe respondió solemnemente. —Eres un cobarde, Jimbe. —Nada más que un cobarde. Arlon gritó enojado, sus ojos ardían de resentimiento. Mientras la discusión continuaba en el distrito de Ojin, llegó el ministro adecuado, sin aliento. —Himbe, hay un gran problema. El rey Neptuno te necesita en el muelle ahora mismo. La voz del ministro de la derecha era urgente y su rostro estaba marcado por el pánico. —¿Qué ha pasado? —Himbe se levantó alarmado. Los otros Gyojin observaron, desconcertados por la angustia del enviado del rey. —Ha llegado el gobierno mundial, dirigido por el propio almirante de flota Ragnarok. El ministro de derecha le informó rápidamente. —¿Qué? El rostro de Jimbe mostró tanto shock como un rastro de alivio de que el noble mundial aún estuviera ileso. Almirante de la flota Ragnarok, ese hombre, Arlon recordó a Brontes del incidente en Impeldaun, y la mención del almirante de la flota le hizo perder la compostura. Un comodoro de la marina lo había capturado fácilmente antes, y la idea de enfrentarse al almirante de la flota Ragnarok le hizo temer causar problemas. —Vamos, no podemos hacer esperar a Brontes Dono. —Instó Jimbe, sabiendo por encuentros pasados cuán despiadados podrían ser Brontes con sus enemigos. La isla Gyojin no podía arriesgarse a enemistarse con una figura tan poderosa. A medida que el buque de guerra se acercaba, cortando el agua, la mitad permaneció oculta bajo una capa especial, mientras que la otra mitad flotaba visiblemente sobre la superficie del mar cerca de la isla. Al llegar al muelle, Brontes vio desde lejos a un gran tritón parado al frente, con un anillo de burbujas rodeando su cintura. El barco extendió su escalera hasta el muelle y Brontes descendió con pasos tranquilos, seguido por dos ordenadas filas de soldados navales detrás de él. —¡Bienvenido, almirante de flota Bagnarok, a la isla Gyojin! —dijo Neptuno, el rey de la isla, con voz respetuosa. —¡Gracias por su cálida bienvenida, rey Neptuno! Brontes respondió mientras su mirada recorría la multitud de hombres peyotes reunidos, reconociéndolos por la historia del anime. —¿Está bien San Mujosgard? —preguntó Bront. —Cuando Brontes preguntó sobre el estado de Mujosgard, la multitud guardó un tenso silencio. Hasta que una hermosa sirena surgió entre la multitud y aseguró a Brontes. —Sain Mujosgard no está gravemente herido. Estará completamente curado en unos días. —Eso es bueno. Ese tipo te causó muchos problemas. Considera esto como una lección para él. Una vez que se haya curado, lo aceptaré de regreso. Brontes asintió. Al escuchar las palabras de Brontes, todos los presentes quedaron atónitos, mirándolo con sorpresa, sin esperar tal declaración de su parte. La reina Otoime fue la primera en recuperarse, rápidamente asintió. —Muy bien, haremos todo lo posible para que San Mujosgard se sienta cómodo mientras esté en nuestra hospitalidad. No necesitas preocuparte por él. No todos los nobles mundiales son irrazonables como San Mujosgard, había aquellos entre ellos que genuinamente deseaban mejorar la relación entre el gobierno mundial y la isla Gyojin. Esto fue ejemplificado por su decisión de ofrecer uno la posición de los siete Shichibu Kaya-Hinbe. Brontes explicó con calma. —En realidad, la princesa Otoime exclamó sorprendida. —Están conscientes de la situación en la isla Gyojin. Además, el gobierno mundial no imputará el incidente de Fisher-Tiger a la isla. —Mientras Mujosgard esté vivo y bien, no les importará el resto. Brontes dijo con desdén. Al comprender la situación, Neptune agradeció a Brontes desde el fondo de su corazón. Hinbe también llegó, luego extendieron una invitación a Brontes para disfrutar de la hospitalidad del Palacio Ryugu con un festín de sus mejores delicias. Teniendo en cuenta la recuperación en curso de Mujosgard, Brontes decidió extender su estadía en la isla Gyojin, planeando partir sólo cuando Mujosgard estuviera completamente curado. Pasaron dos días, y Mujosgard despertó de su coma, furioso al enterarse de los hechos ocurridos, comenzó a gritar y gritar enojado a las sirvientas de la habitación. Muy rápidamente, muchos Gyojin se reunieron en la sala, incluidos Neptuno, la reina Otoime, Hinbe y muchos otros. —¿Cómo te atreves a atacarme? —gritó Mujosgard, con la mirada fija en Neptuno con una ira ardiente. —Lo sentimos profundamente, comenzó Neptune, con la voz llena de arrepentimiento. —Sin embargo, fue interrumpido antes de que pudiera terminar su disculpa. —¡Malditos esclavos! —¡Os arrepentiréis de esto! —gritó Mujosgard, su gordo cuerpo temblando de rabia. En medio de la creciente tensión, una voz tranquila de repente atravesó el caos. —¿Por qué haces tanto ruido? —¡Estás perturbando mi paz matutina! —¡Maldito esclavo! —¿Cómo te atreves a hablar con... La ira de Mujosgard estalló aún más. Pero cuando se volvió para enfrentar la fuente de la interrupción, su ira se congeló en shock y su rostro se puso pálido como si hubiera visto un fantasma. —¡Tetú, ve por qué estás aquí! Mujosgard tartanudeó, el sudor corría por su rostro mientras miraba a Brontes. —Estoy aquí para ti. —Si estás bien, regresaremos a María Joyce. —No tengo tiempo para jugar contigo. Respondió Brontes, su tono era frío e indiferente. —Ese sí, estoy bien. Mujosgard asintió rápidamente y respondió con voz un poco temblorosa. Mujosgard siempre había sabido que el gobierno mundial enviaría a alguien tras él, pero nunca esperó que fuera Brontes. Brontes era una figura muy conocida entre los nobles mundiales de María Joyce, y su llegada allí había despertado una mezcla de miedo y arrepentimiento entre ellos. Cuando Brontes llegó allí por primera vez, algunos arrogantes nobles mundiales querían obligarlo a aceptar sus órdenes, pero como sabían que Brontes no jugó como esperaban, sino que los aturdió directamente con su Aki de conquistador. Aunque el uso de Aki por parte de Brontes no los dañó físicamente, dejó un profundo impacto psicológico, similar a la tortura mental. Eso pasó varias veces, al final los nobles mundiales comenzaron a evitar a Brontes y no se atrevieron a acercarse demasiado a él. Incluso los cinco ancianos estaban indefensos ante la actitud de Brontes hacia los nobles mundiales, ya que ya habían hecho enojar a Brontes con ellos al quitarle su puesto en la marina, si hacían algo más tenían miedo de cruzar por completo los resultados de Brontes. Mujosgard se había ido en secreto porque los movimientos de los nobles mundiales debían ser informados a Brontes. Si Brontes no estaba de acuerdo con sus salidas, ni siquiera podían dejar a Mariejois, independientemente de su estatus. Si intentaban abrirse camino, Brontes simplemente los derrotaría, e incluso con Kpo a su lado, sería inútil. Si Mujosgard tuviera que nombrar a la persona que más odiaba y temía, sería el almirante de flota Ragnarok. Discutiremos esto una vez que regresemos. Se suponía que visitarías el archipiélago Sabaody, no la isla Giojin. Dijo Brontes, dándole a Mujosgard una mirada de reojo. Yo, solo quería ver el mar. No esperaba ser arrastrado hasta aquí por la corriente. Mujosgard respondió nerviosamente, intentando enmascarar sus verdaderas intenciones con una mentira. Guarda tus explicaciones para los cinco ancianos. Brontes dijo fríamente, luego se dio la vuelta, ignorándolo por completo. Los nobles mundiales son un grupo prestigioso formado por 19 familias, cada una dirigida por un jefe que representa los intereses de su familia y ejerce un poder significativo dentro del gobierno mundial. Entre ellos se encuentra San Roswart, patriarca de su familia y padre de San Charles. Se destaca por finalmente tomar a Kuma como esclavo. La familia Don Quixote es otro actor clave en este círculo, encabezada por el padre de Mujosgard, que es hermano del padre de Doflamingo, lo que convierte a Mujosgard y Doflamingo en primos. Durante nueve siglos, los nobles mundiales han protegido ferozmente sus líneas de sangre, una práctica que, sin sus estrictas salvaguardias, probablemente habría llevado a una disminución en su número debido a las consecuencias de la endogamia, como la disminución de la inteligencia, evidente en individuos como Charles y Mujosgard. Además de los 19 jefes de familia, está Brontes, que ocupa una posición de poder única. Tiene la autoridad para limitar las acciones de otros nobles mundiales a menos que el jefe de su familia solicite directamente su permiso. Pasaron dos días y Mujosgard se había recuperado por completo. Brontes había decidido que era hora de partir, y mientras se preparaban para partir, una gran multitud, incluida la princesa Otoime, se reunió para despedirse de ellos. Mujosgard subió al buque de guerra con aire de superioridad. Sin embargo, su arrogancia desapareció en el momento en que vio a Brontes esperando encubierta. La reina Otoime observó la transformación de Mujosgard de un noble mundial típicamente altivo a alguien manso y tímido en presencia de Brontes. Este cambio dramático despertó su curiosidad sobre el alcance de la influencia de Brontes dentro del gobierno mundial. ¿Qué importancia debe tener su papel en el gobierno mundial para que pueda merecer tanto respeto? Se preguntó, a la vez sorprendida e impresionada por la dinámica de poder que se desarrollaba ante ella. No te preocupes, todo estará bien para mí aquí. Brontes la tranquilizó asintiendo. Gracias, Brontes donó. La princesa Otoime expresó su gratitud con una respetuosa reverencia. Muy bien, zarpemos. Ordenó Bront. La razón por la que la reina Otoime estaba en el barco de guerra, uniéndose a ellos en su viaje, era que viajaba a Mariejois con ellos. Después de su partida de la isla Yojin, el grupo, en lugar de regresar al archipiélago Sabaody, trazó un rumbo directo a Marineford y posteriormente a Mariejois. Mujosgard había prometido su apoyo a la reina Otoime en sus esfuerzos por salvar la antigua división entre la isla Yojin y los nobles mundiales. Esta decisión estuvo bajo la fuerte influencia de su padre, un noble mundial que estaba entre los que abogaban por una postura más suave hacia los habitantes de la isla Yojin. La historia entre los Yojin y el resto del mundo ha estado plagada de prejuicios y malentendidos. Tras la formación del gobierno mundial, los Yojin ni siquiera fueron reconocidos como humanos. Durante siglos, a lo largo de 700 años, fueron relegados al estado de meros peces, lo que llevó a casos en los que los humanos los cazaban para alimentarse. Un importante punto de inflexión se produjo hace aproximadamente 200 años cuando los Yojin buscaron activamente convertirse en parte del gobierno mundial. Este movimiento ayudó a aliviar un poco la tensión entre las dos razas, marcando un paso adelante en su relación. A pesar de este progreso, y aunque los hombres Yojin fueron reconocidos como parte de las naciones aliadas del gobierno mundial, continuaron enfrentándose a la exclusión de los diálogos internacionales críticos. En particular, nunca fueron invitados a participar en las conferencias mundiales celebradas en Mariejois. La reina Otoime, con un corazón tan vasto como el océano, albergaba el sueño de que algún día los hombres Yojin podrían disfrutar del brillo del sol real, libres de las sombras del miedo y las cadenas de la esclavitud. Ella creía, con fe inquebrantable, que incluso en el corazón más oscuro existía un destello de bondad. Fue con esta esperanza que se embarcó en un peligroso viaje, con el objetivo de salvar el abismo de desconfianza entre su pueblo y los humanos sobre el mar. Su plan era audaz pero simple. Persuadir a los nobles mundiales para que respaldaran un tratado que aseguraría una coexistencia armoniosa entre las dos razas. Con la guía de Mjusgard, una figura de considerable influencia, la reina Otoime entró en la guarida de los leones. La opulenta, pero siniestra, residencia de los nobles mundiales. Este trascendental esfuerzo llamó la atención de los cinco ancianos, quienes vieron en el nombramiento de Jinbe como uno de los siete Shichibuka y una oportunidad para suavizar las tensiones de larga data. Para ellos, la paz con la isla Yojin no fue sólo una victoria diplomática. Era un paso necesario para mantener el delicado equilibrio del mundo. Ellos también prestaron su apoyo a la causa de la reina Otoime, con la esperanza de cimentar el tratado. Sin embargo, el camino hacia la paz estuvo plagado de obstáculos. Entre los nobles mundiales, existía una facción que se delitaba con la cruel tradición de la esclavitud, viendo a las cautivadoras sirenas como nada más que trofeos para adornar sus grotescas colecciones. Al frente a atavil oposición estaba San Roswart, un hombre cuyo corazón era tan frío como las profundidades del mar más oscuro. Reunió a aquellos que albergaban resentimiento por agravios pasados, en particular la devastación provocada por Fischer-Tiger, para oponerse a cualquier noción de igualdad y libertad para los Yojin. A pesar de la abrumadora resistencia, los esfuerzos de Mjusgard, combinados con la elocuencia persuasiva de la reina Otoime, comenzaron a cambiar el rumbo. Poco a poco, las familias que alguna vez se mantuvieron indecisas comenzaron a cambiar su posición. Estas familias, aunque pocas, fueron fundamentales para inclinar la balanza hacia la reina Otoime. Sin embargo, la realidad seguía siendo que una parte sustancial de los nobles mundiales estaban cegados por su privilegio y crueldad, considerando a los Yojin como meros juguetes en lugar de seres sintientes. Esta intolerancia profundamente arraigada planteó un obstáculo importante. En este momento crítico, los cinco ancianos surgieron inesperadamente apoyando la causa de la reina Otoime. Con su respaldo, los nobles disidentes se vieron acorralados, obligados a inclinarse ante un poder incluso mayor que su propia arrogancia. Esta victoria, sin embargo, no estuvo exenta de sombras. San Rosuart y sus seguidores, aunque momentáneamente sometidos, conspiraron en la oscuridad. Su plan era siniestro. Un asesinato de la reina Otoime, ejecutado con tal astucia que dejaría a los cinco ancianos impotentes para tomar represalias. Al repartir la culpa entre varias familias, pretendían crear un escudo intocable de complicidad, garantizando que ninguna entidad pudiera rendir cuentas. Los agentes del CP0, peones de los nobles mundiales, se pusieron en movimiento y su lealtad a sus amos prevaleció sobre cualquier obligación moral o jerárquica. Incluso Brontes, que tenía autoridad nominal sobre ellos, sólo pudo observar cómo se desarrollaba el oscuro plan, un testimonio de la retorcida dinámica de poder que gobernaba el gobierno mundial. Por la noche, los operativos del CP0 se encontraban en movimiento cuando se toparon con agentes de la familia Don Quijote. Esto provocó un enfrentamiento secreto, pero Brontes lo sabía todo. Mujosgaard se enfrentó audazmente a Saint Rosuart en su casa, cuestionando sus motivos. —¿Cuál es tu plan, Saint Rosuart? —preguntó Mujosgaard, claramente molesto por el ataque. Rosuart, con una mueca de desprecio, respondió. —En el momento en que esa maldita sirena muere, toda esta charla sobre la paz muere con ella. Los hombres Gyojin no son más que monstruos, debajo de nosotros, destinados a ser esclavizados. Los nobles mundiales la respaldan. Pronto, la isla Gyojin se unirá al gobierno mundial. Mujosgaard respondió. —Eso es si logra pasar esta noche. Rosuart replicó fríamente, su intención de matar a la reina Otoime era escalofriantemente clara. —¡Ja ja! ¿Crees que puedes matarla? Puede que mis hombres no te detengan, pero tú no pondrás un dedo sobre la reina Otoime. Mujosgaard se burló. Rosuart se burló a cambio. —¡Oh! ¿Ella es más fuerte que nuestros agentes del CP0? Entonces, una voz desde la puerta interrumpió. Porque prometí mantenerla a salvo antes de que abandonara la isla Gyojin. —¡Ohms! Sorprendidos, Rosuart y sus subordinados estaban nerviosos. —¡Ha sido un tiempo! Dijo Brontes, entrando a la habitación con una sonrisa de confianza. Rosuart maldijo en voz baja. Podría ignorar a todos los nobles mundiales en Merigeoise, incluidos los cinco ancianos, e ir directamente a asesinar a la reina Otoime. Pero Brontes era diferente, a diferencia de otros marines, no seguiría sus órdenes solo por ser un noble mundial, ni siquiera los cinco ancianos pueden obligarlo a hacerlo, porque saben que las consecuencias serían catastróficas para ellos. Al mirar el rostro sonriente de Brontes, los ojos de Rosuart se llenaron de odio. Fue debido a la presencia de Brontes que los nobles mundiales comenzaron a considerar sus acciones antes que Brontes, de lo contrario Brontes simplemente los noquearía usando el aquí del conquistador. Rosuart fue uno de los nobles mundiales que exigió que Brontes les sirviera y protegiera su seguridad. Ahora, innumerables nobles mundiales odian a Brontes hasta la médula, y odiaron aún más a Rosuart y a los cinco ancianos por traer a Brontes a María Jois. Brontes, esto no tiene nada que ver contigo, ¿verdad? Este es un asunto interno. Eres un extraño, ¿por qué quieres entrometerte en este asunto? Rosuart despetó. Prometí proteger a la reina Otoime. Mientras ella esté aquí, estará bajo mi protección. Si alguien le hace daño, no me quedaré al margen. Brontes dijo con una sonrisa confiada. Esta es mi advertencia. Intente cualquier cosa y no dudaré. No importa cuántos agentes envíe, no serán rival para mí. Advirtió Brontes, convocando cadenas de relámpagos que arrastraron hacia adelante dos cuerpos sin vida desde detrás de la puerta. Mataste a mis hombres por una sirena. Gritó Rosuart, mirando los cuerpos. Los agentes del CP0 eran la élite, pero Brontes había derribado a dos. Esto es una advertencia. Si me vuelves a cruzar, no terminará bien. Brontes dijo con calma, su mirada aguda y peligrosa. Brontes no pronunció una palabra más y se fue rápidamente. Rosuart lo vio alejarse, mientras una tormenta de emociones se agitaba en su interior. Albergaba un profundo deseo de enfrentarse a Brontes, e incluso de matarlo, pero se encontró paralizado por el miedo, incapaz de expresar sus pensamientos y mucho menos tomar acción alguna. Días después, la partida de la reina Otoíme de Mariejois fue un escenario lleno de alegría y esperanza. Su rostro estaba iluminado de felicidad mientras un contingente de soldados marinos la escoltaba de regreso a la isla Gyojin. Jimbre, que había estado esperando ansiosamente en Marineford durante varios días, se sintió aliviado al ver a la reina Otoíme regresar sana y salva. La noticia de que el gobierno mundial había aceptado su propuesta lo llenó de una inmensa alegría, un sentimiento que compartió con los Piratas del Sol mientras acompañaban a la reina Otoíme de regreso a la isla Gyojin. Sin embargo, su viaje de regreso se vio empañado por la tragedia. Los Piratas del Sol fueron emboscados por un grupo de piratas despiadados, lo que provocó la muerte prematura de la reina Otoíme. Jimbre, quien se había encargado de garantizar la seguridad de la reina, quedó destrozado por el evento. Abrumado por el dolor y la culpa, regresó a la isla Gyojin, una sombra de lo que era antes, sintiéndose completamente impotente y culpable. La marea de tristeza no disminuyó con el regreso de Jimbre. A su llegada, fue recibido con la noticia de que Arlon y sus seguidores, que se oponían vehementemente a la coexistencia pacífica con los humanos, se habían marchado. Jimbre permaneció en la orilla, viéndolos desaparecer en el horizonte, sintiéndose completamente incapaz de cambiar de opinión o el curso de los acontecimientos. Las ondas de choque de la muerte de la reina Otoíme resonaron hasta Mariejois, dejando a Mjósgar devastado. Había volcado su corazón y su alma en fomentar la paz entre los humanos y los habitantes de la isla Gyojin, y la noticia de la muerte de la reina, especialmente a manos humanas, se sintió como una traición cruel. El incidente reavivó las llamas del odio entre los ciudadanos de la isla Gyojin hacia los humanos, proyectando una larga sombra sobre las perspectivas de paz. En su búsqueda de respuestas, Mjósgar de enfrentó a Brontes, su frustración se desbordó. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que matar a la reina Otoíme? Fue ese cobarde Rosuart. Preguntó, su voz llena de ira. No sé sobre eso. Pero no creo que Rosuart tenga el coraje de hacer tal cosa. El acuerdo aún está en curso y he oído que los hijos de la reina Otoíme todavía están trabajando duro, así que no deberías hacerlo. Rendirse tampoco. Brontes dijo con voz tranquila. Trabajé tan duro. Maldita sea. Maldita sea. Mjósgar gritó enojado. La partida de Mjósgar dejó a Brontes con una sensación de inquietud. Aunque él mismo no había presenciado los acontecimientos, sus agudos sentidos insinuaban una agitación más profunda. El incidente se había intensificado rápidamente, con Mjósgar irrumpiendo en la residencia de Sainz-Rosuart, causando tal conmoción que requirió la intervención de los cinco ancianos para sofocarlo. La vida en Mariejois transcurrió sin incidentes para Brontes, ya que los problemas menores del mundo no merecían su atención y podían ser manejados por sus subordinados o el CP0. Sin embargo, después de la muerte de la reina Otoíme, ocurrió un incidente importante que enfureció a Brontes. ¿Cómo pudieron permitir que ocurriera tal incidente? Brontes dijo furiosamente al escuchar la noticia. Pero, señor, los cinco ancianos han decidido no tomar medidas sobre este asunto. Informó un capitán de marina con voz temblorosa. Me reuniré con los cinco ancianos y veré qué tienen que decir. Dijo Brontes, poniéndose el abrigo y dirigiéndose directamente a la oficina de los cinco ancianos. Brontes entró directamente en la habitación, ignorando las formalidades habituales. Los cinco ancianos ni siquiera intentaron regañarlo por eso. Ya estaban acostumbrados a sus costumbres. Además, pensaron que aparecería tarde o temprano después de escuchar las últimas noticias del nuevo mundo. ¿Por qué no pusieron fin a esta tontería? Brontes soltó tan pronto como entró. Brontes, todos estuvimos de acuerdo en esto. Hay información por ahí que realmente podría perjudicarnos si sale a la luz. No sólo estamos en juego nosotros, sino también el marine. Uno de los ancianos explicó. El arma antigua secreta, ¿verdad? Dijo Brontes, tomándose un momento para recomponerse. Exactamente. Ya conoces la situación. Si Doflamingo revela lo que sabe, todos estaremos en serios problemas. Y, francamente, un pequeño reino como Dressrosa no pesa mucho en nuestras decisiones. Los ancianos lo expusieron claramente. ¿Pero Dressrosa no es parte del gobierno mundial? Señaló Brontes. Es precisamente por eso que necesitamos que vayas allí. No necesariamente para lidiar con este lío, sino para hacer una declaración y advertir a Doflamingo que no difunda esta información a nadie. El anciano calvo intervino, con su espada apoyada a su lado. ¿Sólo una advertencia? Eso es absurdo. Brontes se burló, su sonrisa llena de desdén. Mientras se mantenga el equilibrio, esa es nuestra principal preocupación. Uno de los ancianos respondió, su voz era fría y distante. Estás jugando con fuego. Brontes espetó, luego giró sobre sus talones y salió furioso. Los cinco ancianos lo vieron irse, en silencio por un momento. Entonces alguien habló. Está claramente furioso y molesto con nosotros, pero todavía podemos controlarlo hasta cierto punto, al menos no hará nada precipitado. No te preocupes. Él entiende el panorama general. Solo está un poco de mal humor, eso es todo. Déjalo ser. ¿Qué pasa con Saint-Rosuart y otras familias? Al perder a dos agentes del CP0 la última vez, estaban muy enojados. Brontes fue llevada a Mariejois por nuestros órdenes y las de algunos nobles mundiales, lo que los hizo muy infelices. Dijo el anciano sosteniendo una espada. No nos preocupemos por ellos por ahora. Hacer que Brontes se encargue de ellos podría en realidad mantenerlos a raya y evitar que provoquen más problemas. El verdadero dolor de cabeza es la isla Gyojin. Se ha vuelto más complicado de manejar de lo que pensábamos, especialmente porque bajo la llamada protección de barba blanca. El anciano del sombrero negro añadió con voz seria. Brontes estaba al frente del Maximark, con el rostro marcado por la ira. Entendió que ahora no era el momento adecuado para desafiar al gobierno mundial. Sin embargo, la situación había empeorado muy rápidamente y, a solo un año de la conferencia mundial, las tensiones eran altas. A pesar de las apariencias de estabilidad, el equilibrio de poder entre las fuerzas mundiales estaba cambiando. El sistema de los siete Shichibukai, en el que los piratas reciben amnistía a cambio de servir al gobierno, había sido eficaz para mantener este equilibrio. Durante dos años, estos Shichibukai habían estado cumpliendo con sus roles sin cruzar la línea, centrando sus ataques únicamente en otros piratas. Sin embargo, la repentina y agresiva adquisición de Tres Rosa por parte de Doflamingo fue un paso demasiado lejos para Brontes. Tres Rosa no era un reino cualquiera. Fue uno de los miembros fundadores del gobierno mundial. Verlo caer presa de las ambiciones de Doflamingo, verlo apuntar a derrocar a la familia Riku y coronarse rey, era inaceptable para Brontes. El rey Riku Doldo III había apoyado a Brontes durante un momento crítico en la última conferencia mundial, expresando su apoyo cuando los cinco ancianos decidieron transferir a Brontes lejos de los marines. A pesar de la insistencia de los ancianos en aceptar la situación para desarrollos futuros, Brontes estaba decidido a intervenir personalmente y proteger al rey Riku y su familia de cualquier daño. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Cuando Brontes llegó a Tres Rosa, el sonido de la construcción resonaba de fondo, un claro recordatorio de la rápida consolidación del poder de Doflamingo. Aquellos que resistieron el gobierno de Doflamingo estaban siendo transformados en juguetes a través de Hobby Hobby Fruit, silenciando cualquier oposición y asegurando su control sobre el país. Doflamingo estaba en medio de transformar Tres Rosa en su fortaleza, lo que necesitaba sigilo a pesar de que su estatus de Shichibuka y le brindaba cierta protección. Pero ni siquiera este estatus podría protegerlo del castigo del gobierno mundial en caso de que salieran a la luz sus tratos secretos con Kaido. El puerto subterráneo era un proyecto de suma importancia para Doflamingo. Con la abundancia de trabajo forzoso a su disposición, confiaba en su capacidad para convertir rápidamente Tres Rosa en su propio paraíso. Trébol, uno de los principales miembros de la familia Doflamingo, expresó su preocupación por la posible intervención de los marines. Joven maestro, ¿no vendrán los marines a por nosotros? ¿Por qué no simplemente apoderarse de otra isla? Hay muchas en el nuevo mundo. Doflamingo descartó la idea con la confianza de quien ha encontrado el terreno perfecto. ¿Por qué molestarse en una isla desierta? Tres Rosa es perfecta tal como está. Es raro encontrar otra joya como esta en el nuevo mundo. ¿Estás seguro de que el gobierno mundial estará de acuerdo con esto? Trébol no pudo evitar expresar su preocupación, un temblor notable traicionó su miedo. Fufufu. Por supuesto, no están de acuerdo con eso. Sin embargo, no te preocupes por el gobierno mundial. Lo he solucionado todo. Incluso los cinco ancianos han dado su visto bueno a mi plan. Además, ser una familia noble bajo el gobierno mundial, es lógico que la familia Don Quijote gobierne nuestro propio reino. Doflamingo se rió entre dientes, ignorando la preocupación con desprecio. Es un alivio escuchar eso. Sin embargo, me pregunto si los marines pondrán alguna objeción. Reflexionó Trébol, con el ánimo elevado, sonriendo ampliamente. Dejemos que los marines piensen lo que quieran. No pueden tocarnos. Si surge algún problema, los cinco ancianos nos respaldarán. Después de todo, ya aprobaron nuestros planes. Doflamingo se rió, exudando confianza. De repente, una voz urgente y aterrorizada cortó el aire. Joven maestro, estamos en un gran problema. Era Diamante, corriendo hacia ellos, con la ropa empapada de sudor. ¿Por qué el pánico? La conducta de Doflamingo cambió a seriedad al instante. Los marines han llegado. Diamante soltó, sin aliento. ¿Quién los dirige? Doflamingo presionó, con una sensación de hundimiento en el estómago, como si ya temiera la respuesta. Almirante de flota Ragnarok. Diamante logró decir, con miedo evidente en su voz, un nombre que envió un escalofrío por la columna de Doflamingo. En la recién construida meseta de los reyes, Brontes estaba imponente, con Doflamingo y su tripulación dispuestos ante él. Maldita sea. ¿Por qué está aquí? ¿No dieron su palabra los cinco ancianos? Doflamingo maldijo en voz baja, su mente estaba acelerada. Su mirada se fijó en Brontes, el sudor goteaba en la frente de Doflamingo. Se había enfrentado antes a los mejores marines, incluso a Sengoku, sin pestañear. Pero enfrentarse a Brontes despertó un miedo profundo y visceral en su interior, un testimonio de la gravedad de la amenaza que ahora se cierne sobre ellos. Doflamingo conocía muy bien la naturaleza de los nobles mundiales. Despiadados e inflexibles. Sin embargo, había oído historias sobre su comportamiento cambiando dramáticamente tras la llegada de Brontes a María Joyce. Estos feroces individuos se habían sometido y ya no buscaban el conflicto, una clara señal de la influencia incomparable de Brontes, superando incluso la de los cinco ancianos entre los nobles mundiales. Cuando la mirada de Brontes, llena de inconfundible ira, se fijó en Doflamingo, el aire pareció espesarse. ¿Quién te dio la audacia de desafiar nuestro acuerdo? Preguntó, su voz fría atravesó la tensión. El sudor corría por el rostro de Doflamingo y su tripulación estaba en un estado similar, su ansiedad era palpable. El hombre que tenían ante ellos había causado un impacto tan profundo que estaban seguros de que los perseguiría para siempre. A pesar de su formidable reputación y el estatus de Doflamingo como uno de los siete Shichibukai, la presencia de Brontes los abrumaba, un miedo asfixiante se apoderaba de sus corazones y les dificultaba incluso respirar. Sin embargo, en medio de la presión abrumadora, Doflamingo dejó escapar una risa fuerte y desafiante. Fu fu fu. No te debo explicaciones. Mis acciones son el resultado de discusiones con los cinco ancianos. Ellos han dado su consentimiento. Dijo Doflamingo en voz alta, tratando de enmascarar su miedo con bravuconería, enfrentando a Brontes con una confianza forzada que contradecía el temor que sentía. ¿Recuerdas lo que te advertí cuando te uniste a los siete Shichibukai? Rompe nuestro trato y yo iré a por ti. Brontes le dijo con un tono helado a Doflamingo. Tresrosa está bajo el ala del gobierno mundial, y al meterse con él, has cruzado una línea que trazamos en la arena. Como segundo al mando de las fuerzas militares del gobierno mundial, mi trabajo es cuidar de estas naciones. Mientras estén con nosotros, estaré aquí para defenderlas y lo que les importa. Dijo Brontes, su tono se congeló. Doflamingo sintió el sudor pero apretó los dientes, tratando de discutir. Pero Dresrosa una vez, tu pasado, la historia de tu familia, es irrelevante ahora. Todo lo que tienes es un apellido. Francamente, me sorprende que todavía te aferres a esa identidad. Brontes lo interrumpió, sin mostrar interés en excusas. Doflamingo estaba atrapado. Ya no formaba parte de la familia Don Quijote, su apellido era todo lo que le quedaba, por lo que cualquier extracción del nombre de su familia era inútil. Y contra una Brontes enojada, incluso el jefe de la familia Don Quijote sentiría la presión, y mucho menos Doflamingo, quien fue dejado de lado por ellos. Ante la actitud fría de Brontes, Doflamingo sintió una punzada de arrepentimiento por haber elegido Dresrosa. Sin embargo, impulsado por la ambición, se mantuvo firme. Los cinco ancianos y los nobles mundiales han dado su visto bueno. No puedes intervenir. Además, no he arruinado Dresrosa. Simplemente he tomado el trono. Sigue siendo parte del círculo del gobierno mundial. ¿Qué pasa con el rey Riku? ¿Está muerto? Preguntó Bront. Yo no lo maté. Dresrosa es uno de los países fundadores del gobierno mundial. La familia Riku ha estado a cargo durante años, por lo que el gobierno mundial no me dejaría tocarlo incluso si quisiera, dijo Doflamingo abiertamente. Sabiendo que no debía ocultar nada a Brontes. Estaba consciente de que si Brontes decidía profundizar más, la verdad saldría a la luz más temprano que tarde. Los cinco ancianos se han puesto de tu lado, así que me retiraré. Pero no tendrás voz y voto sobre el papel de Dresrosa en el gobierno mundial. En resumen, serás el rey en la sombra de Dresrosa, mientras que Riku Doldo III sigue siendo la cara del reino. Brontes concluyó después de pensarlo un momento. Se dio cuenta de que no podía alterar el destino de Dresrosa, pero eligió este camino para disminuir el poder de Doflamingo, ofreciendo a la familia Riku un rayo de esperanza. Aunque sentía algo por el rey Riku, sus manos estaban atadas por el veredicto del gobierno mundial. Esta era la única manera que tenía Brontes de proteger a la familia Riku. Brontes hizo lo que pudo por Dresrosa, pero a veces, cuando se enfrentaba a decisiones importantes, se vio obligado a ceder. De lo contrario, Gart no habría seguido siendo vicealmirante a pesar de sus años de servicio a la infantería de Marina. El reino de Secaral ha caído. Brontes quedó en shock al escuchar la noticia. El reino de Secaral, que alguna vez estuvo débilmente vinculado al gobierno mundial, hace mucho que se separó debido a la incapacidad de pagar el tributo celestial requerido en medio del caos interno y las incursiones piratas. Su caída parecía inevitable, pero su rápido colapso tomó a todos por sorpresa. Los habitantes huyeron de las interminables batallas, dejando la isla vacía. Luego, nuevos y extraños monstruos la reclamaron. Un capitán de marina se presentó ante Brontes en su oficina de Mariejois. ¿Nuevos monstruos? ¿De qué tipo? Brontes preguntó, desconcertada. Monos armados con notables habilidades de combate. Respondió el capitán. Podría ser, un pensamiento pasó por la mente de Brontes. No mucho después, Meowth solicitó la isla para sí mismo, planeando establecer su residencia allí. Para ser una isla deshabitada, Brontes no vio ninguna razón para negarle a Meowth como lo había hecho con Doflamingo. Por lo tanto, fácilmente se lo concedió al espadachín. Sin embargo, con respecto a la repentina aniquilación del reino de Secaral, Brontes aún así fue a ver a los cinco ancianos. La aniquilación del reino de Secaral de hecho tiene algunos secretos. Respondió uno de los cinco ancianos. ¿Hasta qué punto? Preguntó Bront. El pueblo se reveló, sí. Pero fue la muerte inesperada del rey y el posterior vacío de poder lo que condujo principalmente a su caída. Otros factores jugaron un papel menor. Los ancianos explicaron. ¿Qué pasa con el ejército revolucionario? ¿Alguna acción reciente? Preguntó el anciano con sombrero negro. No tengo nada todavía, pero estoy vigilando a Dragón. Sus operaciones se están extendiendo. Afirmó Brontes. El dragón es un factor inestable. Una vez que descubras su verdadero, esperamos que puedas tomar medidas personalmente para eliminarlo. Dijeron los cinco ancianos con cara severa. Entiendo. No hay necesidad de más palabras. Brontes asintió con calma. En cuanto a la isla, dejar que Miaux se quede con ella está bien. De todos modos, ahora está desierta. Los ancianos concluyeron. Después de discutir otros asuntos, Brontes se fue, reflexionando sobre el misterio de Sekaral. Parecía cada vez más probable que el ejército revolucionario desempeñara un papel en su desaparición. Su reciente repunte de la actividad había dejado huellas en todo el mundo, pero sus filas dispersas los hacían difíciles de alcanzar. Libraron una guerra de guerrillas contra el gobierno mundial y los marines, y su líder, Dragón, resultó más esquivo y amenazador que incluso los cuatro emperadores. Ese año sucedió algo enorme. Cuando Brontes se enteró, se puso de pie de un salto, totalmente sorprendido. Su reacción fue tan fuerte que incluso Con y los cinco ancianos de al lado la sintieron. Todos quedaron desconcertados por el repentino estallido de la que concuers de Brontes que pareció sacudir la habitación. Brontes. Con entrecerró los ojos y apretó los puños, preparado para lo que vendría después. Los cinco ancianos fueron tomados con la guardia baja por un momento, pero luego se recuperaron. Necesitamos mantener esto en secreto. Luego continuó. No podemos simplemente entrar en acción sin pensar. Ni siquiera estamos seguros de si están conectados o no. Uno de ellos añadió. Pero por ahora, debemos evitar que Brontes haga algo imprudente y mantener la calma, especialmente con los marines. Las cosas estaban tensas. El equilibrio por el que habían trabajado tan duro corría el riesgo de desmoronarse. ¿Pero Bront? No se quedó para escuchar nada de esto. Ya estaba de camino a Marineford, con la mente llena de pensamientos sobre lo que había sucedido. La noticia golpeó a todos como una tonelada de ladrillos. Los marines, desde los altos mandos hacia abajo, no podían creerlo. La ira era el ambiente del día y Marineford estaba zumbando como un avispero al que hubieran pateado. Todos los grandes nombres estaban allí, Sengoku, Garp, Tsuru, Kusan, Borsalino, Sakazuki, y también los vicealmirantes, todos reunidos en la sala de conferencias principal con caras serias y enojadas. Tenemos que hacerles pagar. Dijo Sakazuki en voz alta, con los puños apretados. Tranquilo, Sakazuki. Sengoku intentó calmarlo. Aún no tenemos todos los hechos. ¿Vamos a sentarnos aquí y no hacer nada? Preguntó Borsalino, su voz fría, un marcado contraste con su habitual actitud relajada. Kusan permaneció en silencio, pero el frío en el aire decía todo lo que había que decir sobre su estado de ánimo. Dejen de echar leña al fuego. Regresen a sus puestos. Al salir de su puesto sin permiso, ¿quieren desobedecer una orden directa? Regresen todos. Lo habéis visto, no morirá. Dijo Sengoku con voz seria. ¿Pero qué pasa con Zed? Ese maldito pirata mató a la mayoría de los pasantes e incluso le cortó el brazo al instructor Zed, dijo un vicealmirante con voz enojada. El incidente con Zed fue demasiado repentino y no podemos estar seguros de la relación de ese tipo con Barba Blanca, por lo que todos deben calmarse. No podemos comenzar una guerra con Barba Blanca ahora. Dijo Sengoku mientras sacudía la cabeza con impotencia. Entonces, ¿se supone que debemos dejar pasar esto? Sakazuki no podía creerlo. ¿Qué pasa con nuestro honor y dignidad? Kusan, sorprendentemente, estuvo de acuerdo con él. Zed fue un mentor y maestro para casi todos en la sala, excepto para Garp, Sengoku, Tsuru y algunos antiguos vicealmirantes. No es necesario que esté demasiado ansioso. Esta no es la decisión final todavía y no puede intervenir en este asunto. La persona que debería actuar probablemente esté a punto de llegar. Tsuru dijo suspiró y dijo suavemente. Oh, Brontes va a regresar. Cierto, como el estudiante más orgulloso de Zed, sería impensable que no viniera, Borsalino no había terminado de hablar cuando. De repente, un rayo atravesó el cielo, golpeó la sala de conferencias y reveló a Brontes en una entrada dramática. Él está aquí. Borsalino murmuró en voz baja. Almirante de flota Brontes. Sabía que aparecería inmediatamente después de escuchar la noticia. Comentó Borsalino, con la mirada fija en el hombre en el centro de la sala de conferencias. Ahí viene. Sakazuki y Kusan susurraron juntos. Almirante de flota Brontes. Todos en la sala dejaron escapar un sonido de sorpresa cuando apareció Brontes. No es que no lo hubieran esperado. Simplemente no habían imaginado que irrumpiría en la sala de conferencias de una manera tan tormentosa. ¿Qué pasó? ¿Por qué sufrimos pérdidas tan grandes? ¿Y cómo le está yendo ahora al instructor Zed? Brontes no perdió el tiempo, con los ojos fijos en Sengoku mientras recitaba pregunta tras pregunta. Aparte de sus amigos cercanos y algunos como Kusan, el resto de la sala contuvo la respiración bajo la intensa presencia de Brontes. Su aura de mando era francamente aterradora, haciéndolo sentir como si un tirano hubiera caminado entre ellos. Sengoku exhaló. Se había preparado para la llegada de Brontes, pero no esperaba que llegara tan rápido. El barco del pasante fue atacado por un pirata en el nuevo mundo. Todo sucedió en medio de una tormenta, y cuando llegaron los refuerzos, el pirata había desaparecido. La vida de Zed no está en peligro, pero perdió su brazo derecho. Casi todos los pasantes de este trimestre se perdieron, excepto dos, Aime y Vince. El resto, no lo lograron. Esto ha golpeado duramente a Zed, realmente lo ha sacudido. Dijo Sengoku con voz triste e impotente. ¿Por qué no enviamos tropas para perseguir a este pirata? Preguntó Brontes, su voz estaba llena de intención asesina. El pirata que contra el barco de Zed se llama Edward Weevil. Dado su apellido y ciertos rasgos, creemos que puede estar relacionado con Barba Blanca. Intervino Zuru, mirando a Brontes. ¿Sólo porque su apellido es Edward? Brontes preguntó con voz confusa. No es sólo el nombre. Hay una mujer con él, Bukin, que solía salir con Barba Blanca y afirma que Edward Weevil es su hijo con Barba Blanca. Explicó Zuru. Entonces, ¿convocaste esta reunión porque desconfías de Barba Blanca? Brontes se burló con una mueca de desprecio en su rostro. Ya es suficiente, Brontes. Estamos en medio de una discusión. Sé que estás molesto por lo de Zed, pero no puedes simplemente entrar en acción sin pensar. Recuerda, tu deber es con Mariejois. Se trata de Marineford, no el gobierno mundial. Garp intervino, ansioso por evitar que Brontes tomara una decisión apresurada en su enojo, lo que podría llegar a la insatisfacción tanto de Marine como del gobierno mundial. Brontes respiró hondo y dijo. Está bien. El instructor Zed está aquí, ¿verdad? Sí, está en el hospital especial de Marineford. Perdió un brazo, pero por lo demás está bien. Garp confirmó asintiendo. Fue sólo un accidente. No hay necesidad de darle tanta importancia, dejando tus publicaciones sin permiso. Lo regañó Sengoku, mirando a los marines reunidos alrededor. ¡Qué dolor! Borsalino fue el primero en quejarse. Luego, te regreso al nuevo mundo con ustedes. ¿Vinieron todos a la sede de vacaciones? Sengoku lanzó una mirada severa a Kuzan y Sakazuki. Muy bien, regresaremos. Sakazuki estuvo de acuerdo, poniéndose de pie. Borsalino, con las manos en los bolsillos, dijo con su habitual voz perezosa. Ya que Brontes está aquí, podemos regresar al nuevo mundo. No tiene sentido quedarnos aquí. Momonga y los demás se pusieron de pie. Con Brontes asumiendo el mando, supieron que su presencia en la reunión ya no era necesaria. Sengoku-san, nos vamos al nuevo mundo. Dijeron los demás vicealmirantes levantándose uno tras otro para despedirse. Bajo el liderazgo de Sakazuki y Borsalino, se prepararon para regresar al nuevo mundo. Después de que Brontes se fue, los que todavía estaban en la sala de conferencias intercambiaron miradas. La reunión concluyó más rápido de lo previsto y la llegada de Brontes hizo innecesaria una mayor discusión. Ese chico no hará nada imprudente, ¿verdad? Garp expresó su preocupación. Es difícil saberlo. Nadie en Marineford está más cerca de Cepha que él. Todos saben lo que Ceph siente por Brontes, prácticamente su hijo y heredero. Respondió Sengoku, sacudiendo la cabeza. Solo espero que no actúe impulsivamente. Ni siquiera sabemos si Edward Weville está realmente conectado con Barba Blanca. Los cinco ancianos querían mantener esto en secreto, pero probablemente no consideraron cómo lo tomaría Brontes. Él no es uno para dejar pasar las cosas. Añadió Sur con expresión preocupada. Deberíamos informar a Kohn para evitar que haga cualquier movimiento contra los piratas de Barba Blanca. Esto debe discutirse con los cinco ancianos. Dijo Sengoku, sintiéndose algo impotente. Mientras tanto, Brontes se dirigió al hospital especial de Marineford. A su llegada, los marines lo hicieron pasar rápidamente y lo llevaron a una habitación privada. En el interior, Brontes enfrentó su confusión interna de frente. Estaba aquí por Ceph, quien para él era más que un maestro. Casi una figura paterna. La noticia de la lesión de Ceph lo había golpeado como una tormenta, provocando un torbellino de emociones. Ira, preocupación y un intenso deseo de hacer las cosas bien. Sin embargo, también había miedo. El miedo a lo que podría venir después, a adentrarse en territorio desconocido sin la guía de su alegre mentor. Brontes sabía la importancia de mantener la cabeza fría, especialmente en tiempos como estos. Pero a medida que se acercaba a la habitación de Ceph, sus pensamientos se aceleraban. Explosión. Explosión. El sonido de los golpes resonó antes de que Brontes abriera la puerta y entrara. Todavía estoy vivo y coleando, pero aquí estás, como si fueras a despedirme. Una voz fuerte y enojada salió de la habitación. La habitación se llenó con la presencia de tres individuos. Dos de ellos jóvenes, una mujer sentada al lado de la cama y un hombre parado a un lado. Ambos llevaban las marcas de la batalla, envueltos en vendas que hablaban de su reciente batalla. La fuente del comentario anterior, reclinado en la cama, era un hombre mayor con un llamativo cabello morado. Su brazo derecho estaba oculto bajo una gruesa capa de vendajes, ocultando su muñeca de la vista. Esperando un médico, el dúo se levantó sorprendido al ver a Brontes, sus voces eran una mezcla de sorpresa y respeto mientras saludaban. Almirante de flota Ragnarok. Brontes los reconoció asintiendo, reconociendo a la pareja. Ain, conocida por sus habilidades de fruta del diablo regreso retorno, y Vince, un usuario de la fruta del diablo crecer grow. Aunque a Zed generalmente no le gustaban aquellos que dependían de las frutas del diablo, tenía que admitir que Ain y Vince eran sus estudiantes más formidables en el grupo actual. Eran los supervivientes, los únicos que habían superado su última prueba. Sigue siendo tan terco como siempre, instructor Zed. ¿Por qué no puedes seguir mi consejo por una vez? Expresó Brontes, su tono era una mezcla de frustración y tristeza mientras percibía el maltrecho estado de Zed. No necesito consejos de un joven como tú. Puede que ahora me superes en rango, pero no creas que eso te da derecho a mandarme. Zed respondió bruscamente, su mirada aguda mientras fijaba sus ojos en los de Brontes. Lo sé muy bien, y usted sabe que no puedo imponerle rango debido a mi posición. Pero, instructor, solo por esta vez, ¿podría escucharme? Déjeme encargarme de lo que viene después. Brontes suplicó, su voz cargada de seriedad. ¿Y cuál es tu gran plan, eh? ¿Has olvidado tu deber principal para con el gobierno mundial? El tono de Zed cambió, adquiriendo una grave seriedad al considerar las intenciones de Brontes. Zed se refería al delicado equilibrio que los cinco ancianos buscaban mantener. Si Edward Weville realmente tuviera vínculos con Barba Blanca y Brontes actuara contra él, podría iniciar un conflicto masivo entre el gobierno mundial y los piratas de Barba Blanca, rompiendo ese equilibrio. Sigo siendo tan apasionado y decidido como siempre. Brontes dijo con una sonrisa, sus ojos brillando con resolución. Está bien, pero no dejes que te maten, ¿entiendes? La fachada severa de Zed finalmente se transformó en una sonrisa, una señal de su profunda comprensión y confianza en Brontes. Déjamelo a mí. Brontes respondió, su sonrisa irradiaba confianza. Es posible que otros no entiendan a Brontes, pero Zed es diferente. Conoce a Brontes desde hace décadas. Durante su estancia en el campamento élite, un lugar donde el aire siempre llevaba el aroma del mar y el espíritu de innumerables batallas, Brontes ha pasado la mayor parte de su tiempo entrenando con Zed. Al principio, Brontes ocultó deliberadamente su fuerza mientras estaba en el campamento de élite, sin embargo, Zed, que había visto potencial en esos ojos silenciosos y observadores desde su primer encuentro bajo los antiguos robles del campo de entrenamiento, todavía le enseñó en secreto los seis estilos antes que los otros reclutas. Más tarde, durante su pasantía, Zed prestó mayor atención al entrenamiento de Brontes, a menudo bajo el cielo iluminado por la luna, y sus figuras proyectaban largas sombras en el suelo mientras practicaban hasta el amanecer. Para los de afuera, Zed es el legendario instructor jefe de la marina porque ha entrenado a los líderes de la marina de la nueva era, haciendo alarde de la fuerza de la marina. Sin embargo, sólo unos pocos saben que, a pesar de tener muchos alumnos, Brontes es quien más satisface a Zed. Brontes, uno de sus alumnos, logró el mayor éxito, convirtiéndose en el almirante de marina más joven de la historia. Cuando enseña a los recién llegados, Zed siempre establece a Brontes como su objetivo, incluso para la segunda corte como Cusan, quien, influenciado por Zed, estableció a Brontes como su objetivo. Sus interacciones no consistieron en muchas palabras, sino en miradas compartidas que transmitían mucho, un reconocimiento silencioso de respeto mutuo y comprensión forjados en el crisol del entrenamiento y la batalla. Brontes y Zed no hablaron mucho durante su reunión. Todo se comunicó en frases cortas. Zed sabía que Brontes definitivamente vendría a verlo, pero no quería que Brontes tomara riesgos para vengarse de él, porque sabe que incluso contra los oponentes más fuertes, Brontes no permitiría que nadie le faltara el respeto. Para Brontes, Zed no era sólo un anciano o un mentor. Zed es similar a la familia. Después de que Brontes salió del hospital, Zed miró al techo y suspiró profundamente. La habitación, llena del aroma estéril de la medicina y los tonos subyacentes de la sal marina que entraba a través de la ventana abierta, pareció cerrarse a su alrededor. Aime y Vince, que habían estado en silencio desde el principio, estaban algo confundidos por la interacción entre Zed y Brontes, sintiendo una comprensión más profunda entre ellos de la que podían comprender. Finalmente, Aime no pudo evitar preguntarle a Zed. Instructor, ¿qué va a hacer el almirante de flota Ragnarok? No preguntes. Lo sabrás en unos días. Zed sacudió la cabeza y dijo con una sonrisa de alivio. Su sonrisa, algo poco común desde el incidente, era como un faro en la entrementor y protegido. Al ver la sonrisa de Zed, Aime y Vince se sorprendieron, desde el incidente Zed no sonrió ni una sola vez, y aunque no lo demostró, la profunda tristeza en sus ojos no pudo ocultarse. Sabían que debido a la muerte de los reclutas, Zed había estado en una depresión por un tiempo, apenas hablando incluso con visitantes como Sengoku y Garp. Pero la visita de Brontes lo había cambiado. Incluso un extraño podría ver que la relación entre Brontes y Zed había superado la entre Zed y Sengoku Garp, alcanzando un misterioso nivel de profundo entendimiento. Después de salir del hospital, Brontes no buscó a Sengoku y los demás, sino que directamente dejó a Marineford en su barco de guerra, la cubierta crujió bajo sus pasos decididos y se desconocía su destino específico. Desde la oficina del almirante de la flota, Sengoku, Garp y Zuru observaron partir el buque de guerra de Brontes, con expresiones algo rígidas y complicadas. El horizonte se extendía ante ellos, el sol poniente proyectaba largas sombras y bañaba la escena con una luz dorada que contradecía la tensión en el aire. Este maldito mocoso. Definitivamente va a vengarse de Zed. ¿No puede darnos un respiro? Dijo Garp con voz amarga, sus palabras hicieron eco del sentimiento de los guerreros atrapados entre el deber y la lealtad personal. Tenemos que prepararnos para lo peor, aunque debería estar bien si va solo. La preocupación es que estalle un conflicto a gran escala, que sería difícil de detener. Haré un viaje a Maria Joyce. Tal vez necesitemos reúna todas nuestras fuerzas por si acaso. Dijo Sengoku impotente, su mirada fija en el barco que partía. No apresuremos las cosas. Hasta donde yo sé, Brontes no es una persona imprudente. Es demasiado pronto para convocar una reunión así. Zuru negó con la cabeza. Mientras tanto, la noticia de la amputación del brazo de Zed se difundió por todo el mundo a través de los periódicos. Después de todo, un almirante de la marina resultó herido, y no un almirante cualquiera, sino Zed, el céfiro de muñeca negra, un maestro del armamentaqui de la misma época que Rox, que había luchado contra Barba Blanca, el León Dorado y Roger en alta mar. La repentina noticia de que le habían cortado el brazo y de que casi todo el campamento de élite marino había sido aniquilado, conmocionó al mundo. El marine élite camp, posiblemente muy famoso en el mundo, especialmente porque Brontes y los tres almirantes se graduaron de ese campamento, sirviendo como cuna de talento para la marine. En cuanto a los alumnos del campamento de élite, el primer grupo de estudiantes ahora son vicealmirantes en Marineford y New World, siendo el de mayor rango Brontes, el almirante de flota del gobierno mundial, seguido por los almirantes, Sakazuki y Borsalino. El segundo grupo está formado principalmente por contraalmirantes, siendo el de mayor rango Kusan, un almirante en Marineford, etc. Dado que el 80% del alto mando actual de la infantería de marina proviene del campamento de élite, es fácil imaginar cuántos talentos ha nutrido el campamento para la infantería de marina. Y la persona responsable de fomentar estos talentos es el almirante retirado Zed, de quien casi se puede decir que enseñó a los tres almirantes más Brontes. Tocar a Zed inevitablemente afectaría a todo el marine. La primera reacción de los piratas al escuchar esta noticia fue que la tripulación pirata que se atrevió a golpear a Zed se llevó mala suerte porque chocó contra un avispero. Tres Rosa, la base secreta de Doflamingo. Fufufu. Que audacia y coraje, pensar que alguien se atrevería a hacerle un ataque así a ese viejo bastardo de Zed, eso es como hurgar en el avispero, ¿quién es el tonto que hizo esto? Doflamingo se rió mientras leía el titular del periódico, el sonido de su risa resonó siniestramente en la habitación con poca luz, un presagio del caos que estaba por venir. ¿El marine realmente tomará represalias por Zepir? Preguntó Pica con su voz aguda. Depende de quién tomó la decisión y también de si los estudiantes de Zepir están dispuestos a defenderlo. Doflamingo se rió entre dientes y entrecerró los ojos mientras reflexionaba sobre la intrincada red del gobierno mundial que gobernaba su mundo. Supongo que no, cualquiera capaz de cortarle el brazo a un almirante debe ser increíblemente poderoso. Incluso si el marine quiere venganza, requeriría una cantidad significativa de fuerzas y tiempo. Pica continuó, su voz era un sombrío recordatorio de la dinámica de poder en juego. Bueno, veamos quién atacó, Doflamingo hizo una pausa mientras miraba el periódico, de repente paralizado. ¿Qué pasa, joven maestro? Preguntó Pica con voz curiosa. Eduardo Evil, no había oído hablar de esta persona antes. Doflamingo frunció el ceño mientras decía con voz confusa, el nombre provocaba una corriente subyacente de inquietud. De hecho, aunque suena algo familiar, nunca había oído hablar de ese nombre. Diamante asintió con la cabeza, su expresión reflejaba la confusión de Doflamingo. De repente, Trébol, que estaba parado a un lado. El verdadero nombre de Barba Blanca es Edward Neugate, comparten el mismo apellido, y su apariencia, especialmente su barba, creo que hay muchas similitudes entre los dos. Sus palabras, dichas en voz baja, pero fueron como un boom en la cabeza de Doflamingo. ¿Barba Blanca? Podría ser. Doflamingo se levantó de repente, porque casi instantáneamente entendió por qué el marine había estado inactivo durante varios días. Si el pirata que cortó el brazo de Zed estaba realmente relacionado con Barba Blanca, entonces el marine realmente podría permanecer en silencio y nunca abrir el tema. Al darse cuenta de esto, Doflamingo se echó a reír. Fufufufu. Si Edward Weevil está realmente relacionado con Barba Blanca, tal vez el marine pierda a Black Dolly Zepir para siempre, a menos que decidan iniciar una guerra contra los piratas de Barba Blanca. Su risa, llena de oscura diversión, resona en la habitación, un presagio escalofriante de la tormenta que se avecinaba en el horizonte. Tal vez, ese no será el caso, dijo Trevon en voz baja, sus palabras cortaron la risa de Doflamingo como un cuchillo. ¿Qué quieres decir? Doflamingo dejó de reír y preguntó, despertando su interés. El joven maestro olvidó que el almirante de la flota Ragnarok también fue un recluta en el campamento elite, y según lo que he escuchado, la relación entre los dos es muy fuerte, ¿crees que ese tipo permanecerá en silencio después de lo que le pasó a Zepir? Dijo Trevon con voz seria, sus palabras arrojaron una sombra de duda sobre las suposiciones de Doflamingo. La expresión de Doflamingo se puso rígida. Bien, me olvidé de ese maníaco, siempre y cuando intervenga, incluso si es Barba Blanca, su voz se apagó y se dio cuenta de que la calma antes de la tormenta era en realidad una pausa engañosa y que la verdadera tempestad aún estaba por llegar. Tierra Santa Mariejois, oficina de las cinco estrellas mayores. La habitación estaba llena del fuerte olor a papel envejecido y madera pulida, un testimonio de las innumerables decisiones que habían dado forma al mundo, tomadas dentro de sus opulentas paredes. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas ornamentadas, proyectando un brillo solemne sobre las cinco figuras sentadas alrededor de la antigua mesa. Tal como pensábamos, Brontes hizo su movimiento. El aire estaba cargado de anticipación, cada palabra cargada con la gravedad de la situación. Fue a buscar a Barba Blanca, ¿eh? Sigue siendo tan inteligente como siempre. No fue directamente a Eduard Weevil, sino que fue a buscar a Barba Blanca para investigar la relación entre los dos. Una luz parpadeó en los ojos del anciano del sombrero negro. Pero con la personalidad de Barba Blanca, si Brontes entra en su territorio y pregunta sobre su relación con Eduard Weevil, dijo el audaz anciano con un gran bigote. Barba Blanca probablemente estaría furioso. Dijo el anciano de cabello rubio con voz seria, con el ceño fruncido mientras imaginaba la tormenta acercándose en el horizonte, tanto literal como metafírica. La habitación pareció oscurecerse con sus palabras. De hecho, Brontes entrando en su territorio, independientemente del motivo, definitivamente conduciría a un gran conflicto entre los dos. Incluso si no hay relación entre él y Weevil, aún así estallaría un conflicto, porque Barba Blanca no tolerará que alguien entre en su territorio. Para interrogarlo. Dijo el anciano calvo con una espada, su mano tocando instintivamente la empuñadura de su espada. Una guerra a gran escala aún no es inevitable. Brontes no aprovecharía esta oportunidad para molestar deliberadamente a Barba Blanca. Es sólo que el asunto de Cepir lo había provocado. Dijo el anciano de pelo largo y Barba Larga, su voz llevaba la sabiduría de los años, como la calma antes de la tormenta. ¿Deberíamos detenerlo? Preguntó uno de ellos, pero había un poco de vacilación en su voz, como un marinero que cuestiona el viento antes de zarpar. El anciano del sombrero negro sacudió la cabeza y dijo. ¿Crees que nos escuchará ahora mismo? Sólo la cabeza de Edward Weevil calmará su ira. Sólo nos queda esperar que no se exceda. Dijo el anciano calvo con un gran bigote, sus palabras un eco silencioso en la cámara, mientras afuera, el mundo contenía la respiración. El mundo exterior todavía está albortado por el corte del brazo de Cep, mientras que el nuevo mundo se ha vuelto inusualmente tranquilo. Piratas escondidos en sus guáridas, el mar anormalmente tranquilo, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración anticipando la tormenta que se avecinaba. El silencio era ensordecedor, un marcado contraste con la cacofonía habitual del nuevo mundo. Muchos piratas se esconden en sus guáridas y no se atreven a moverse porque no pueden estar seguros de si el marine chocará con los piratas de barba blanca. Una vez que realmente estalla una guerra, sin duda se extenderá por todo el nuevo mundo. Toda la atmósfera del nuevo mundo se ha vuelto silenciosa, innumerables personas están mirando, esperando la respuesta del marine, sus corazones latiendo al unísono con el tic-tac del reloj de la guerra. Jefe, ¿realmente vas allí? En el nuevo mundo, en una isla extraña con una superficie terrestre muy pequeña pero en la que crecía un árbol gigantesco, un grupo de criaturas parecidas a pájaros estaban hablando. La isla era un tapiz de colores y sonidos vibrantes, un marcado contraste con la tensión silenciosa que llenaba el aire. Debo irme. Es muy probable que estalle una guerra. Si puedo obtener información de primera mano, el puesto de director ejecutivo será mío. Dijo un hombre pájaro con gafas, su voz llena de determinación. A su alrededor, la isla mágica parecía contener la respiración, el habitual parloteo de las criaturas parecidas a pájaros se silenciaba por el asombro ante el coraje de su líder. Pero, señor Morgans, es demasiado peligroso. Es mejor dejarlo en manos del departamento de inteligencia. Dijo uno de los subordinados de Morgans, su voz mezclada con preocupación y miedo. No, ya tengo las últimas noticias. Debo ir allí. No digas más. Dijo Morgans, sosteniendo un maletín y montado en el lomo de un ave marina gigante, saliendo de esta isla mágica. El cielo pareció abrirse para él, un camino tallado por su inquebrantable determinación, mientras la isla se desvanecía en la distancia. El almirante de flota Ragnarok dejó Mariejois, el acuerdo con el gobierno mundial realmente dio sus frutos. Mientras pueda publicar esta noticia, el puesto de jefe ejecutivo será mío y nadie podrá quitarmelo. Una gran sonrisa feliz apareció en el rostro de Morgans. El director ejecutivo del World Economy News Paper se estaba haciendo viejo, y estos vicepresidentes quieren ascender, deben producir suficientes noticias convincentes. La noticia sobre el incidente de CEP fue desenterrada por otro vicepresidente, lo que sin duda presionó a Morgans. Por lo tanto, necesita recibir noticias más importantes, para que los trabajadores de la economía mundial conozcan su dedicación y esfuerzos y luego lo apoyen para ascender al puesto de jefe ejecutivo. Morgans se devanó los sesos y finalmente compró a un funcionario de alto rango del gobierno mundial, de quien aprendió una importante pieza de inteligencia. El almirante de flota Ragnarok, ahora estacionado en Mariejois durante todo el año, abandonó Mariejois, sin embargo, aún se desconoce a dónde fue. Con las capacidades de inteligencia de la economía mundial, Morgans sabía que la relación de Brontes con CED es extraordinaria, por lo que pensó que es muy probable que Brontes fuera a buscar a Barba Blanca, y una vez que se hace contacto con Barba Blanca, la posibilidad de que estalle un conflicto era alta y casi seguro que sucedería. Para ocupar el puesto de director ejecutivo y causar gran revuelo en las noticias, Morgans cree que necesita demostrar el coraje de un periodista. Quiere informar personalmente sobre este asunto y, si es necesario, iniciar una sensacional transmisión en vivo. Después de la era de Rocks, Barba Blanca se hizo conocido como el hombre más fuerte del mundo y mantuvo ese título desde entonces, superando a figuras como Schicke y Roger en términos de fuerza. Los países del nuevo mundo entienden una cosa. Para sobrevivir en el nuevo mundo, no pueden depender de la marina, sino que deben depender de las tripulaciones piratas de los cuatro Yonko. Solo los cuatro Yonko pueden protegerlos en el nuevo mundo y, en comparación con los marines, los piratas del nuevo mundo temen a los cuatro Yonko aún más. Sin embargo, después de que el incidente que involucró a CED se hiciera público a través de los periódicos, la atmósfera dentro de los piratas de Barba Blanca se volvió tensa y muchos piratas del nuevo mundo se dieron cuenta. La mayoría de la gente en el nuevo mundo sabe que el verdadero nombre de Barba Blanca es Edward Neugate, y que el hombre que cortó el brazo de Cepir se llama Edward Weevil. Aquellos aún más familiarizados con Barba Blanca, como Big Mom y Kaido, saben aún más. La anciana llamada Bucking, que siempre está al lado de Weevil, fue una vez compañera de Barba Blanca. El tiempo hoy no parece muy bueno. Dijo uno de los subordinados de Barba Blanca, sus ojos escaneando los cielos cada vez más oscuros, un reflejo de la agitación dentro de sus corazones. Sí, los otros piratas a su lado asintieron en silencio, las habituales bromas y risas ausentes de sus labios. El barco, que alguna vez estuvo lleno de sonidos de vida, ahora era un testimonio silencioso de la gravedad de su situación. Quizás debido a lo que sucedió recientemente, los miembros de los piratas de Barba Blanca no estaban enérgicos como de costumbre, jugando y charlando entre ellos en el barco. Sin embargo, el vigía en el mástil de repente escuchó algo, por lo que rápidamente miró hacia arriba, sólo para ver un pequeño punto negro en el horizonte, acercándose rápidamente a ellos. Inmediatamente toma un telescopio para verlo más de cerca. Su corazón se aceleró, el sonido latía fuerte en sus oídos, un tambor que anunciaba la aproximación de una amenaza desconocida. Al verlo que se acerca, empieza a sudar. «Papá. Es el marine, ya vienen». Gritó en voz alta, inclinándose para alertar a los miembros de los piratas de Barba Blanca que estaban debajo. Aparte del propio Barba Blanca, Marco había advertido a los miembros de los piratas de Barba Blanca que pronto podrían chocar con el marine. Por lo tanto, han estado atentos estos últimos días y ahora, efectivamente, ha llegado el marine. El aire se llenó con el sonido de pies corriendo y órdenes a gritos, el barco, antes silencioso, estalló en un torbellino de actividad. «Date prisa y prepárate». Marco gritó fuerte, su voz cortando el aire tenso como una cuchilla afilada. Los miembros de los piratas de Barba Blanca entraron en acción, sus pasos resonaron en la cubierta de malera, mientras el propio Barba Blanca permanecía sentado en su lugar designado, el ojo tranquilo en la tormenta de actividad. Rodeado de muchas hermosas niñeras que lo atendían, el aire estaba cargado de anticipación y del aromas al lado del mar. «Así que finalmente vinieron, es el mocoso del rayo, ¿eh?» dijo Barba Blanca en voz baja después de tomar un sorbo de su petaca, con el sonido del mar murmurando de fondo. «Entren a la cabaña y cuídense». Les dijo a las niñeras, recorriéndolas con la mirada con calidez paternal. «Pero, papá, ¿cómo podemos? También somos tus hijos». Las niñeras protestaron y de algún modo sacaron pistolas de la nada. Sus sonrisas eran valientes, decididas, listas para la batalla, pero un destello de preocupación bailaba en sus ojos. «Gurararara». «Yo, Barba Blanca, no necesito que ustedes, mocosos, peleen en mi nombre. Hagan lo que les digo y entren a la cabaña». La risa de Barba Blanca retumbó, haciéndose eco de su calma anterior, pero bajo la superficie, surgió una ola de protección. Dicho esto, las niñeras no tuvieron más remedio que guardar sus armas y entrar a la cabaña. «¿Deberíamos empezar a hablar o simplemente empezar a pelear?» reflexionó Barba Blanca, mirando el buque de guerra que se acercaba en el cielo, expulsando humo como una máquina de vapor. El aire a su alrededor se cargó de electricidad, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración con anticipación. Algunos miembros de los piratas de Barba Blanca tragaron saliva, listos para afrontar una batalla importante. La cubierta bajo sus pies parecía la única cosa sólida en un mundo que estaba a punto de estallar en el caos. De repente, el cielo brilló y un enorme relámpago atravesó el lugar, iluminando los rostros de la tripulación, cada uno marcado con determinación y un toque de miedo. Mientras estaban distraídos por el trueno, un rayo cayó desde las nupes oscuras directamente sobre el Moby Dick y el impacto provocó un escalofrío en todo el barco. Marco y otros corrieron hacia la ubicación de Barba Blanca cuando el rayo los obligó a retroceder, con una mezcla de preocupación y desafío en sus rostros. Finalmente, frente a Barba Blanca, el tumultuoso relámpago se calmó, revelando a un hombre con un abrigo marino parado frente a Barba Blanca. Su presencia era imponente, el aire a su alrededor crepitaba con un poder indescriptible. Sus ojos, fríos y penetrantes, se clavaron en los de Barba Blanca, un desafío silencioso flotando entre ellos. Ha pasado un tiempo, Barba Blanca. Finalmente está aquí. He estado esperando aquí durante tres días, comencé a pensar que no vendría, pero ahora está aquí, en las aguas lejanas, viendo el buque de guerra de Brontes volando en el cielo y el Beric. Anclado en el mar, Morgans, que sostenía su cámara, se emocionó increíblemente. Había estado esperando este momento durante tres días enteros y ahora finalmente había llegado. Mientras Morgans remaba su bote más cerca en silencio. De repente, cayó un rayo e inmediatamente aprovechó la oportunidad. Chic. 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 Sus dedos presionaron rápidamente el obturador de la cámara, afortunadamente trajo suficientes películas para grabar todo, de lo contrario la película dentro de la cámara sólo sería suficiente para unos minutos antes de llenarse por completo. El mar que los rodeaba parecía sentir el choque inminente, con olas cada vez más tumultuosas, como si la naturaleza misma se estuviera preparando para el enfrentamiento. Una ráfaga de viento trajo la sal y el olor de una tormenta que se acercaba, señalando la batalla que se avecinaba. En ese momento, la atmósfera en el Moby Dick era extremadamente tensa, el aire casi parecía congelarse. Barba Blanca miró fijamente a Brontes, sus pupilas y el blanco de sus ojos no eran visibles, dejando sólo ojos oscuros y huecos. Los miembros de los piratas de Barba Blanca se agruparon alrededor de Brontes, con Marco, Josú, Vista, Tache e incluso Barba Negra, cada uno recogiendo sus armas, listo para la batalla. En un breve momento de reflexión, Barba Blanca recordó la última vez que se enfrentó a Brontes, un choque feroz que terminó en un punto muerto. Esos recuerdos trajeron una mezcla de respeto y rivalidad que había envejecido como un buen vino. Finalmente, Barba Blanca bajó la cabeza. «Sí, ha pasado mucho tiempo, la última vez que nos vimos fue después de que te convertiste en almirante». Dijo Barba Blanca, con los ojos mirando a Brontes parada frente a él. «¿Qué te trae a mi territorio? ¿Te envió el marine a tratar conmigo porque no pueden?» Preguntó Barba Blanca con una mueca de desprecio, su voz hacía eco del orgullo de un pirata legendario que no se deja intimidar fácilmente. «Si ese fuera el caso, no habría venido solo». Brontes dijo. «Habría traído toda la fuerza naval conmigo. ¿Qué hay de ti, Barba Blanca? Veo que reuniste todas tus fuerzas aquí, ¿tienes miedo de que vaya a por ti?» Al escuchar esto, Barba Blanca inmediatamente volvió su mirada hacia Marco y los demás, dándose cuenta de que Marco les había informado a los demás sin su conocimiento. De hecho, notó que todos sus capitanes habían regresado al barco en los últimos dos días. Barba Blanca no dijo nada. En cambio, sintió una sensación de alivio. Estos eran sus hijos, y al tener un grupo de niños que eran lo suficientemente valientes como para atreverse a luchar contra un monstruo como Brontes para protegerlo, este cuidado y vínculo lo hacían feliz. En un momento de tranquilidad, los pensamientos de Barba Blanca se dirigieron a las muchas batallas que habían enfrentado juntos, las vidas perdidas y los vínculos forjados. No se trataba solo de protegerlo. Se trataba de proteger a su familia, su forma de vida. «¡Gurururú! ¿Tienes miedo, mocoso iluminado?» Barba Blanca se rió de buena gana, su risa atravesó la tensión. «¿Asustado? No existe esa palabra en mi diccionario. Aparte de ti, sería fácil para mí matar a cualquiera en los piratas de Barba Blanca». Brontes dijo con calma, su confianza no se vio afectada por la demostración de unidad ante él. Barba Blanca resopló con frialdad y una ráfaga de aquí del Conquistador explotó de él. Brontes desató simultáneamente su propio aquí de Conquistador, y las dos fuerzas chocaron en el aire con un estruendo atronador. El mar debajo de ellos se estremeció, como si se encogiera de miedo ante el poder desatado. La colisión entre los dos saquis del Conquistador fue como una onda de choque invisible, que instantáneamente silenció toda el área del mar. Los miembros de los piratas de Barba Blanca se deslizaron hacia atrás, mientras que los más débiles sufrieron un shock mental y se desmayaron casi al instante. Por un momento, el mundo pareció detenerse, el mismo aire cargado con el poder de sus voluntades. El cielo arriba se oscureció, las nupes negras se arremolinaban como para reflejar el choque de titanes debajo. Para Barba Blanca, los miembros de su tripulación eran su familia. Para él, cualquiera que intentara atacar a su familia era como atacarlo directamente. La amenaza planteada por Brontes en este momento había tocado el resultado final de Barba Blanca. Con ambos empuñando el aquí del Conquistador, sus ojos fijos en el otro, sus auras incompatibles chocaron en el aire. Un relámpago negro pareció formarse entre ellos, como si el aire mismo chocara por fricción. El espectáculo fue a la vez aterrador e inspirador, un testimonio de su inmenso poder. Debajo de los pies de Brontes, la plataforma comenzó a agrietarse y la silla detrás de Barba Blanca también mostró algunas grietas. El choque del aquí del Conquistador. Barba Negra, escondido detrás, se protegió los ojos con una mano y miró la escena en estado de shock y asombro. A pesar de su naturaleza intrigante, ni siquiera él pudo ocultar su miedo y entusiasmo ante la demostración de poder. Al presenciar la colisión entre Brontes y Barba Blanca, todavía se sentía aterrorizado. El poder de estos dos estaba mucho más allá de su imaginación. Barba Negra sonrió, viendo el conflicto entre Barba Blanca y Brontes se sintió un poco feliz, incluso tratando deliberadamente de hacer menos notoria su presencia, no queriendo que otros vieran nada inusual en él. Marco y los demás miraron a Barba Blanca con preocupación. Cada uno de ellos sabía el precio que esa batalla podría cobrarle, especialmente dada su edad y sus lesiones previas. Barba Blanca ya no era joven. Junto con las viejas heridas de sus frecuentes batallas y los efectos secundarios de Tremor Tremor Fruit, Marco era más consciente de la condición física de Barba Blanca y se preocupaba por ella. A medida que la tensión aumentaba, el aire parecía espesarse, cargado de anticipación por la batalla que estaba por venir. El choque del aquí de su Conquistador continuó, formando un muro en el aire tan denso que un trozo de acero arrojado contra él podría ser aplastado. El punto de su choque creó una fuerza que retorció el aire a su alrededor, enviando ondas a través del turbulento mar de abajo. La fauna cercana, sintiendo el aura abrumadora, se dispersó presa del pánico, mientras los pájaros elevaban el cielo y las criaturas marinas se sumergían más profundamente. Incluso desde lejos, Morgans, mirando Moby Dick a través de una lente de alta potencia, sintió terror. Aunque podía hablar y tenía hábitos como los humanos, su naturaleza era más animal. El estallido del aquí del Conquistador de hace un momento lo hizo sentir extremadamente aterrorizado, pero había un brillo de determinación en sus ojos. ¿Finalmente van a pelear? El conflicto está aumentando, pero es una lástima que no puedo verlo de cerca. Sería demasiado peligroso. Morgans mordió el pico, apretando con fuerza sus plumas, pensando si acercarse o no. Su mente corría con pensamiento sobre las historias que podía contar, la historia que estaba presenciando. Esta batalla fue más que un espectáculo. Era un legado, su legado como periodista. Finalmente, levantó la cabeza, su mirada se llenó de emoción. «Debo ver esta batalla pase lo que pase». Murmuró, un atisbo de resolución mezclándose con el miedo en su voz. Morgan sacó un denden mus y pronto un ave marina sobrevoló. Morgan se subió al lomo del ave marina y decidió observar la batalla desde el aire. Sin embargo, el ave marina no se atrevió a acercarse demasiado, ya que el aura debajo era demasiado aterradora, especialmente el choque del aquí del Conquistador. El aire crepitaba con una energía invisible, haciendo que incluso las criaturas más valientes desconfiaran de acercarse. Mocoso relámpago. En Moby Dick, Barba Blanca de repente sacó una najinata de su costado y cortó directamente a Brontes. El brazo de Brontes estalló con un rayo, una lanza de metal envuelta en electricidad, golpeando hacia la najinata de Barba Blanca. Auge. Estruendo. El sonido del choque de sus armas resonó en todo el mar, enviando una onda de choque que hizo temblar al ave marina. Morgans, sujetando con fuerza al pájaro, no pudo evitar maravillarse ante la vista. El cielo se oscureció como si la naturaleza misma estuviera reaccionando a su poder, con relámpagos iluminando la escena, un dramático telón de fondo para su épico enfrentamiento. En medio de la batalla, Barba Blanca se rió entre dientes. «Te has vuelto más fuerte, Brontes. Pero no lo suficiente como para derrotarme». Su voz retumbó por encima del ruido del choque. Brontes respondió con voz tranquila. «Ya veremos, viejo. Hoy podría ser el día en que termine tu reinado». Barba Blanca ni siquiera se molestó en preguntarle a Brontes sus razones antes de lanzarle su najinata. La amenaza de Brontes había tocado su nervio, cuyo corazón se había vuelto más sensible con la era. En un momento fugaz, recuerdos de batallas pasadas, amigos perdidos y el peso del liderazgo pasaron por la mente de Barba Blanca, agudizando su resolución. No le interesaban las excusas. Su único pensamiento era acabar con Brontes. «Bum. Estruendo. Bum. Fli-fli». El poder desatado por los dos estaba más allá de lo que la gente común podía imaginar. Los Morgan, en el cielo, casi quedaron impresionados. Estaba sobre una labiota, que descendió rápidamente, pero afortunadamente logró estabilizarla. Debido a la distancia, el impacto sobre él se redujo considerablemente, lo que le evitó lo que podría ser peor. Sin embargo, Morgans quedó en un estado lamentable. Solo después de recuperar el equilibrio se atrevió a mirar hacia atrás, y la escena que se desarrolló ante él dejó a Morgans atónito, su cámara casi cae al mar. Esto, esto es una batalla entre m monstruos. El mar levantó olas de miles de metros de altura. Cerca de allí, un grupo de criaturas marinas se sumergió más profundamente, sintiendo la agitación en lo alto. Los pájaros se dispersaron y el cielo mismo pareció protestar, con nupes arremolinándose y relámpagos cayendo salvajemente, destrozando tanto el cielo como el mar. Marco y los demás fueron arrojados al costado del barco por el repentino inicio de la pelea, un nivel de combate mucho más allá de su capacidad de intervenir. «Rápido, salgamos de aquí». Marco les gritó a Josú y a los demás. Josú reunió a los recién llegados que acababan de quedar inconscientes por el aquí del conquistador, junto con otros, y comenzó a retirarse, alejándose de la proa de la cubierta. El poder entre los dos estalló una vez más. La cubierta bajo sus pies estalló, fragmentos volaron por el aire, que luego se convirtieron en polvo por la fuerza combinada de sus ondas de choque y el poder de los rayos, dispersándose con el viento. Barba Blanca levantó su vicento en alto, mientras un agujero blanco envolvía la punta del vicento. Brontes tampoco desperdició palabras, concentrando un rayo en la punta de su lanza y lanzándola hacia Barba Blanca. Las aspas del vicento y la punta de la lanza chocaron una vez más y el mar rugió sin fin. Centrada en torno al Moby Dick, toda la zona del mar vibró. Esto fue más que una batalla. Fue una sinfonía de destrucción, presenciada por una audiencia que abarcaba todo el mundo. Morgans en el cielo recobró el sentido, sacó una lente de alta potencia para su cámara y capturó toda la escena. También sacó un Den Den Musi y se lo puso en el hombro. «Conéctame con Canto, transmitiremos todo en vivo». Morgans gritó emocionado. Al mismo tiempo, cuando Morgans comenzó la transmisión en vivo a través del Den Den Musi, la sede del World Economy News Papel recibió las imágenes. Aunque algo borroso, el barco fue reconocido inequívocamente por cualquiera que viviera en el nuevo mundo. Así, el presidente informó inmediatamente del asunto al gobierno mundial. La noticia se extendió como la pólvora, llegó a tabernas, cortes reales y escondites secretos, provocando una oleada de especulaciones y preocupaciones. El conflicto estalló entre los dos. Los cinco ancianos fruncieron el ceño al ver las imágenes. Sus aposentos, normalmente un lugar de estrategia silenciosa, ahora vibraban con la tensión de las decisiones inminentes. Es sólo un choque con barba blanca, no una guerra a gran escala. Tengan al marine listo. Si sucede algo inesperado, interfieran para detener la pelea. Los cinco ancianos finalmente decidieron. El resultado final aún se desconoce. Los cinco ancianos observaron las imágenes de cerca, conscientes de que el equilibrio del mundo pendía de un hilo. Mientras tanto, no sólo los cinco ancianos vieron este vídeo, sino que Sengoku en Marineford también recibió el vídeo del gobierno mundial. Sengoku, con el rostro lleno de profunda preocupación, inmediatamente ordenó a Sakazuki y Borsalino, que estaban en el nuevo mundo, que estuvieran listos. El marine en ese momento era como una máquina enorme, ya había comenzado a moverse, esperando que se encendiera el interruptor, momento en el cual se activaría toda la maquinaria. Mamá, estamos recibiendo una transmisión en vivo. Morgan no nos mintió. Pero Sper entró corriendo en la habitación de Big Mom y gritó emocionado. Mientras hablaba, sus ojos brillaban ante la perspectiva de presenciar un choque entre titanes, un espectáculo poco común incluso en su tumultuoso mundo. ¿Qué estás esperando? Déjame verlo rápido. Big Mom ordenó a Peróspero que abriera el vídeo. Dentro de su mente, se preguntaba qué resultado serviría mejor a sus intereses. Mamá. Date prisa y empieza a pelear. Me pregunto cuánto tiempo podrá aguantar ese viejo barba blanca. Sería mejor si ambos murieran. Big Mom se rió perversamente y su voz resonó en la habitación, llena de oscura anticipación. El aire a su alrededor parecía temblar con la intensidad de sus deseos, como si incluso la atmósfera de que X-Land respondiera a sus caprichos. Para ganarse el favor de Big Mom, Morgan le transmitió una transmisión en vivo, con el objetivo de ganarse el apoyo de uno de los cuatro yonko. Los males alrededor de que X-Land se agitaron violentamente, reflejando el caos de la batalla transmitida, un espejo de la agitación que se desarrolló a lo lejos. Así, a través de la difusión de Morgan's, muchas personas se dieron cuenta de que Brontes estaba peleando con barba blanca. La pelea aún continuaba y los dos acababan de hacer contacto. Uno de los hijos de Big Mom le susurró a su compañero. ¿Alguna vez has visto tal poder? Es como si los propios dioses estuvieran en guerra. Con un suave grito de Brontes, un dragón hecho de un rayo azul blanco surgió detrás de él, cargando directamente hacia barba blanca. Barba blanca apretó con fuerza su puño derecho que estaba envuelto en un orbe blanco, y luego golpeó al dragón de iluminación que se acercaba rápidamente. El aire dejó escapar un gemido ahogado, luego se hizo añicos como cristal, la inmensa fuerza del puñetazo golpeó al dragón relámpago, dirigiendo el relámpago hacia el cielo. Abajo, el mar se agitaba como si temiera el poder desatado arriba. Sin embargo, el golpe de barba blanca no fue sólo de esta magnitud. El poder destructivo de su Tremor Tremor Fruit era incluso más fuerte que el de los usuarios de frutas tipología. Para decirlo claramente, Tremor Tremor Fruit también podría considerarse un tipología, aunque dentro del reino de Paramecía. La razón por la que Tremor Tremor Fruit podría verse como una logía es porque los poderes de logía son esencialmente elementos naturales que existen en la naturaleza, como magma, luz y hielo. La fruta Tremor Tremor puede provocar terremotos, y los terremotos son desastres naturales. En términos de poder destructivo, la fuerza de un terremoto no puede ser menos devastadora que las inundaciones o los flujos de magma, superando incluso el alcance de la mayoría de los desastres naturales, por lo que su inclusión como tipología no es una exageración. Lo único es su falta de transformación elemental, que hace olvidar que los terremotos provocados por el fruto de Barba Blanca son desastres naturales. Lleva el barco a la tierra más cercana. Marco, al ver que Barba Blanca estaba haciendo todo lo posible, inmediatamente les gritó a todos en el barco. Su voz transmitía la urgencia del momento, una directiva que podría significar la diferencia entre sobrevivir y una tumba en el agua. Si la batalla continuaba, el Moby Dick sin duda sería destruido y todos caerían al mar. La única opción era trasladar la pelea a tierra. Bajo el estallido del poder sísmico de Barba Blanca, el cuerpo de Brontes fue lanzado al aire, rompiéndose en pleno vuelo. Sin embargo, como usuario de la fruta del diablo tipología, los golpes físicos eran inútiles contra él. Se transformó en un rayo en el aire, explotando la velocidad de su forma eléctrica para aparecer instantáneamente junto a Barba Blanca. Pero Barba Blanca ya había anticipado su movimiento. Entonces, tan pronto como Brontes apareció a su lado, Barba Blanca lanzó otro golpe, envuelto en armamenta aquí, pero se encontró con el puño de Brontes, también envuelto en armamenta aquí. «¡Gurararara! Eres muy atrevido, chico!» Barba Blanca se echó a reír de repente. Su voz retumbante se llenó del respeto de un guerrero por un oponente digno. Un orbe de luz transparente apareció en el puño de Barba Blanca, reuniendo la verdadera esencia de la fruta del diablo de Barba Blanca. Terremoto severo. Barba Blanca rugió, sus poderes de fruta del diablo estallaron, el efecto de las vibraciones cubrieron el puño luminoso de Brontes. Incluso Kaido, en su forma monstruosa, se encontraría en desventaja contra Barba Blanca bajo el efecto de tremor tremor fruit. Las defensas proporcionadas por Aki fueron completamente inútiles. De hecho, bajo el poder de Barba Blanca, el brazo de Brontes se dobló, se escuchó el sonido de huesos rompiéndose y su brazo se torció de una manera extraña. Este marco, que volaba no muy lejos, de repente se dio cuenta de que la expresión de Brontes no había cambiado en absoluto, como si la horrible fractura en su brazo no fuera nada. Los ojos de Barba Blanca se abrieron con total asombro ante la vista que tenía ante él. El puño de Brontes se abrió y sus dedos agarraron uno de los dedos de Barba Blanca. Dado el tamaño más grande de Barba Blanca, la palma de Brontes sólo pudo asegurar uno de los dedos de Barba Blanca, liberándolo de su puño. Brontes reveló una sonrisa feroz, y luego su brazo se transformó en un rayo, como ningún otro, con capas de color azul por fuera, rojo por dentro y un dorado deslumbrante en el centro. Este rayo, similar a una corriente de plasma, atravesó el dedo de Barba Blanca. Barba Blanca gritó enojado, pero ya era demasiado tarde. Una nube de humo negro se elevó de su dedo y el olor a carne carbonizada flotaba en el aire. La temperatura terriblemente alta del rayo atravesó el dedo de Barba Blanca, dejando sólo una capa de piel seca y huesos blancos, mientras la carne y la sangre del interior desaparecían. Al ver desaparecer la carne del dedo de Barba Blanca, los ojos de Marco se abrieron de par en par con incredulidad. Una fría comprensión cayó sobre él y la tripulación. Su invencible capitán resultó herido. Lesión por lesión, ¡qué loco más loco! Morgans, que espiaba desde arriba, quedó tan sorprendido que casi se quedó boquiabierto. Tenía una visión clara a través de sus binoculares de alta potencia. El brazo de Brontes estaba roto, probablemente con huesos destrozados, pero a Barba Blanca no le fue mejor. Las altas temperaturas del rayo de Brontes no sólo atravesaron el dedo de Barba Blanca sino que casi destruyeron su palma. Morgans finalmente entendió por qué Brontes fue apodado el loco del marine hace unos años. Su enfoque del combate fue completamente imprudente. A pesar de enfrentarse a Barba Blanca, no utilizó su dominio de la velocidad del rayo y las habilidades de la fruta del diablo para cosar. En cambio, eligió una estrategia directa y mutuamente destructiva, mordiendo un trozo de carne de Barba Blanca. La escena volvió a ser Big Mom, que observaba con una mezcla de horror y fascinación. ¡Mamá mamá! ¡Qué delicioso giro de los acontecimientos! Reflexionó, mientras sus pensamientos ya corrían hacia cómo explotar el resultado de la batalla. ¡Maldita sea! Esto es increíble. Transmitir esta batalla realmente podría aumentar mis posibilidades de conseguir ese puesto de presidente. Dijo Morgans, incapaz de ocultar su emoción. La gente en esa área, ya sea que estuvieran allí en persona o sintonizando una transmisión en vivo, no pudieron evitar quedar atónitos por la feroz intensidad de la lucha que se desarrollaba ante ellos. Para ellos estaba claro que si fueran ellos los que estuvieran en la batalla, enfrentarse a cualquiera de estos poderosos monstruos significaría una muerte segura. A bordo del Moby Dick, Barba Blanca no pudo evitar hacer una mueca y una punzada de dolor en el dedo y la palma se hizo evidente. A pesar de la grave lesión en la palma izquierda, Barba Blanca estaba lejos de ser derrotado. A pesar de que los rayos fueron insoportablemente dolorosos, todavía se mantenía fuerte, listo para luchar hasta el final. Najinata Rasetsu. Gritó, formándose una peculiar burbuja blanca alrededor de su Najinata. Con todas sus fuerzas, lo giró hacia Brontes, que atacaba por la derecha. En un instante, Brontes desapareció de su lugar original, reapareciendo momentos después con una lanza hecha enteramente de un rayo. Lo empujó con precisión letal hacia el hombro de Barba Blanca. El choque fue monumental. El aire se llenó con el sonido de un trueno cuando la lanza del rayo hizo contacto con Barba Blanca, desatando un torrente de electricidad. Sin embargo, el intento de Brontes de incapacitar a Barba Blanca apenas tuvo efecto. El ataque eléctrico no fue más que un rasguño para Barba Blanca, quien, con un movimiento rápido, giró y agarró a Brontes. Barba Blanca agarró la cabeza de Brontes y lo estrelló contra la cubierta con tal fuerza que Brontes tosió sangre. Pero Brontes no fue derrotada tan fácilmente. Su cuerpo desapareció de la garra de hierro de Barba Blanca, transformándose en un rayo que bailó sobre el cuerpo de Barba Blanca. La corriente del rayo luego se reunió en el pecho de Barba Blanca, transformándose en la figura de Brontes. En un giro sorprendente, Brontes pareció surgir del pecho de Barba Blanca. Era una táctica que Barba Blanca no había previsto, con Brontes adhiriéndose directamente a su cuerpo antes de emerger desde dentro en un ataque sorprendente. Gritó Brontes, su puño envuelto tanto en armamenta que como en relámpagos. Le dio un puñetazo feroz directamente a la cara de Barba Blanca. El impacto resonó cuando el rostro de Barba Blanca absorbió el poderoso golpe. Sin embargo, Barba Blanca reaccionó rápidamente, cubriéndose la cara con armamenta que para mitigar el daño. La técnica de Brontes recordaba la habilidad flor flor fruta de Robín, lo que le permitía proyectar cualquier parte de su cuerpo a cualquier lugar, dependiendo de qué tan avanzado fuera su control sobre la habilidad. El sonido electrizante resonó cuando el puño relámpago de Brontes hizo contacto. A pesar del uso de armamenta que por parte de Barba Blanca, la proximidad y la conductividad inherente del rayo hicieron imposible defenderse completamente contra el ataque. La electricidad envolvió la cabeza de Barba Blanca, iluminándolo como una bombilla en la oscuridad. El impacto del ataque aturdió brevemente a Barba Blanca, pero se recuperó rápidamente y su cuerpo se iluminó con energía. Hundiendo su najinata en la cubierta, abrió los brazos y abrazó a Brontes en un poderoso abrazo. La voz de Barba Blanca, fuerte y decidida, atravesó el crepitar del relámpago, deteniéndolo momentáneamente. Su rostro, ligeramente carbonizado y lleno de una intención mortal, miraba directamente a Brontes. Su agarre se hizo más fuerte alrededor de Brontes, dejándolo inmóvil dentro de su poderoso abrazo. Un rugido agudo y vibrante llenó el aire cuando Barba Blanca desató toda la fuerza de su poder tremor tremor fruit. Un círculo de luz transparente los envolvió a ambos, parecido a una cáscara de huevo que rodeaba sus cuerpos. Con un apretón formidable, Barba Blanca hizo que el cuerpo de Brontes explotara, cortándolo efectivamente por la mitad por la cintura. Un relámpago brotó de la herida en el cuerpo de Brontes y tosió una bocanada de sangre. Claramente, Brontes resultó herida, pero Barba Blanca tampoco salió ilesa. El impacto del puñetazo de Brontes había dejado su huella, con Barba Blanca sangrando por la nariz y la boca. Dragón relámpago de ocho cabezas. Brontes convocó con un rugido, mientras un rayo brotaba de él, formando un dragón con ocho cabezas que rugía hacia el cielo. El dragón relámpago envolvió a Barba Blanca, envolviéndose firmemente alrededor de su enorme cuerpo. El dragón relámpago luego se transformó en una bola de relámpagos, pulsando con energía eléctrica infinita. El sonido era como el de miles de pájaros cantando al mismo tiempo, resonando por todo Moby Dick. El intenso destello de luz cerró a todos los que miraban, lo que obligó a Morgans a bajar su telescopio ante el brillo abrumador. Momentos después, una mano grande atravesó el relámpago como si fuera una simple tela, revelando a Barba Blanca emergiendo del interior. Brontes también reapareció, con los relámpagos disipándose a su alrededor, dejando sólo débiles rastros parpadeando en el cuerpo de Barba Blanca. La batalla fue feroz y mostró el increíble poder y resistencia de ambos combatientes. Barba Blanca, que lucía un poco deteriorado con parches oscuros que estropeaban su piel, y Brontes, que sangraba continuamente por la boca, mostraban una sorprendente similitud. El inquebrantable espíritu de lucha brillando en sus ojos. Ninguno de los dos mostró signos de dar marcha atrás y su determinación fue tan firme como siempre. Con un movimiento rápido, Barba Blanca recuperó su najinata de la cubierta y avanzó, apuntando un corte feroz a Brontes. En un instante, Brontes desapareció de su posición, dejando que la najinata de Barba Blanca se estrellara contra la cubierta vacía donde acababa de estar. Brontes apareció no lejos de Barba Blanca, desatando un torrente de relámpagos de sus manos, parecidos a cadenas de pura energía eléctrica. Barba Blanca, sin inmutarse, levantó el brazo y lanzó un puñetazo, su poder chocó con el ataque del rayo. La formidable fuerza de Tremor Tremor Fruit atravesó el aire, desviando el rayo y enviando una devastadora onda de choque hacia Brontes, dispersando su forma una vez más. Brontes siguió moviéndose, golpeando implacablemente a Barba Blanca con un rayo. Su intercambio de poderosos golpes amenazó con destrozar Moby Rick. Sin que ellos lo supieran, un Gyojin estaba secretamente ejerciendo su fuerza abajo, empujando al Moby Dick en una nueva dirección. En medio del espectacular choque, la estrategia de Barba Blanca se hizo evidente. Se mantuvo firme en el centro del barco, soportando los ataques de Brontes y concentrándose más en la defensa que en la ofensiva. Marco, observando desde la distancia, se dio cuenta del esfuerzo deliberado de Barba Blanca por contener la batalla dentro de un área determinada. La táctica de Barba Blanca era clara. El Moby Dick tenía espacio limitado, y dejar que la batalla se desarrollara a través de él pondría inevitablemente en peligro a los piratas de Barba Blanca estacionados en la parte trasera del barco. Al mantenerse firme en la proa, Barba Blanca pretendía proteger a su tripulación, sacrificando su propio bienestar para mantener la lucha alejada de ellos y minimizar los daños colaterales. Barba Blanca, te has hecho viejo. Brontes se burló, empuñando su lanza y lanzando un implacable aluvión de ataques contra Barba Blanca. ¿Quién crees que eres para juzgarme? Replicó Barba Blanca, chocando su najinata contra la lanza de Brontes, los dos trabados en una feroz lucha de ida y vuelta. Eres diferente de antes. Observó Barba Blanca, su voz tenía un tono serio. ¿Entonces? Respondió Brontes, su risa resonó en medio del caos de su batalla. Tal vez ya no eres completamente humano en cierto sentido. Reflexionó Barba Blanca. Sé lo que estás pensando, pero sigo siendo humano. Es solo que ha pasado un tiempo desde que peleé con tanta libertad. Eres el oponente perfecto que he estado esperando durante mucho tiempo. Brontes respondió, con una sonrisa jugando en sus labios. ¡Gurararara! ¡Qué niño tan arrogante! Barba Blanca se rió, pero sus ojos traicionaron una pizca de preocupación. En medio del choque y ruido de sus armas, Barba Blanca notó algo alarmante. El brazo previamente herido de Brontes se había curado por completo y su fuerza parecía aumentar a medida que avanzaba la pelea. Este fue un acontecimiento no deseado. Esto llevó a Barba Blanca a especular que Brontes podría haber trascendido los límites de los humanos normales, alcanzando un nivel de poder completamente nuevo. Tal habilidad regenerativa era algo que Barba Blanca solo había visto en otro individuo, Kaido, sin embargo, Brontes no era un usuario de fruta del diablo tipo Zoan, lo que lo hacía aún más extraño. Los secretos que acechaban dentro del cuerpo de Brontes ahora pesaban mucho en la mente de Barba Blanca. Después de una feroz y prolongada batalla, el Moby Dick, impulsado por los decididos esfuerzos de abajo, finalmente llegó a la orilla de una isla. Moby Dick llegó a la isla, y una gran razón fue Barba Blanca. No atacó por completo mientras estaban en el mar, sino que prefirió defenderse. Este enfoque cauteloso de Barba Blanca significó que Brontes también tuvo que contenerse. Pero una vez desembarcaron en la isla, todo cambió. El espacio más grande en la isla significaba que ambos podían luchar libremente, sin retener nada. Aunque ambos tenían motivos diferentes, acabaron queriendo lo mismo. Lanzarse a una batalla sin cuartel. No había mucha gente viviendo en la isla, pero los que sí lo hacían ya habían sido trasladados a un lugar seguro por los subordinados de Brontes. Lo interesante es que Brontes conocía los planes secretos de Marco. Incluso escuchó sus conversaciones. Brontes había pasado años volviéndose realmente bueno en el uso de su observación aquí. De hecho, se volvió tan bueno que incluso podía captar cosas sin querer. Esta habilidad fue algo que adquirió mientras estaba en Mariejois. Escuchar a los demás le emocionó un poco al principio, pero después de un tiempo, se convirtió en una molestia. Aún así, escuchar a escondidas se convirtió en un hábito diario para él. Cuando Brontes descubrió que Marco y los demás se dirigían a una isla con Moby Dick, usó su poder único para enviar mensajes mediante ondas electromagnéticas. Se puso en contacto directamente con el Dendenmus y en el buque de guerra y le dijo a su equipo que fueran a revisar la isla con anticipación. Su principal instrucción fue que si había personas allí, debían ser trasladadas a un lugar seguro rápidamente. La razón era que su pelea no iba a ser pequeña. Estaban lidiando con fuerzas masivas como terremotos y tormentas eléctricas, y el área afectada iba a ser enorme. Incluso existía la posibilidad de que la isla se rompiera debido a su pelea. Las pocas personas que vivían en la isla sabían lo aterrador que podía ser Balba Blanca. Cuando descubrieron que Brontes iba a luchar contra Barba Blanca, su primer pensamiento fue alejarse lo más posible. Esta reacción facilitó las cosas a los marines. Si los residentes de la isla se hubieran quedado, Brontes habría tenido que retirarse de la lucha. Al borde del mar, Brontes dio un paso dramático al quitarse su bata blanca y arrojarla a un lado. Con un fuerte grito, un relámpago surgió de él, rodeándolo en una danza continua de relámpados. A medida que el rayo se extendió, hizo que su sombrero se cayera y su cabello generalmente corto se levantara, dándole un aspecto similar al de un Super Saiyan de la serie Dragon Ball. Brontes se preparó para la batalla, apretando los puños y adoptando una postura de combate. El sonido de sus nudillos y articulaciones al chasquear llenó el aire, una clara señal de que estaba listo para desatar todo su poder. Barba Blanca, por otro lado, miraba a Brontes con una actitud fría. Agarró su arma grande con forma de lanza, el Vicento, y la hizo girar hábilmente antes de cargar hacia Brontes con todas sus fuerzas. Mientras balanceaba su Vicento, éste quedó envuelto en una energía blanca y transparente. Cuando el puño de Brontes se encontró con el Vicento de Barba Blanca, se escuchó una fuerte explosión. Brontes no era alguien que dependiera de las armas. Su verdadera fuerza residía en sus habilidades físicas, razón por la cual Ced lo tenía en tan alta estima. Además de ser un poderoso usuario de la fruta del diablo tipología, Brontes nunca descuidó su entrenamiento de aquí. Era tan dedicado que su cuerpo estaba constantemente envuelto en armamenta aquí, volviéndose tan natural para él como respirar. El choque provocó ondas de choque en toda la isla, provocando que ésta temblara violentamente. El poder de Tremor Tremor Fruit, canalizado a través del Vicento de Barba Blanca, viajó a Brontes y desde allí al suelo, creando una red de grietas a su alrededor. Barba Blanca, sin contenerse en lo más mínimo, amplificó el poder de su Vicento, empujando a Brontes con una fuerza abrumadora. La fuerza de Barba Blanca era legendaria. Quienes habían presenciado la guerra de la cumbre sabían que podía detener un barco con una sola mano. Ahora, frente a Brontes, un oponente formidable, Barba Blanca desató todo su poder. La isla temblaba bajo su poder, el mar se agitaba con olas y el Moby Dick se balanceaba sobre las turbulentas aguas. Marco y los demás, a pesar de su entusiasmo por ayudar, sabían que no debían intervenir en una batalla tan titánica, donde las simples ondas de choque podrían ser letales. Brontes, decidido a no contenerse más, aprovechó las reservas más profundas de su poder. Cuando Brontes infundió su armamenta aquí en los tatuajes que adornaban su cuerpo, éstos se transformaron y se asemejaron a escamas de dragón. Sin embargo, sorprendentemente, no mostraban un aura aquí visible y parecían tatuajes ordinarios, aunque impresionantes. De hecho, tu cuerpo, Barba Blanca observó los músculos prominentes y los tatuajes en Brontes, insinuando un aspecto inusual del físico de Brontes. Con un rugido que recuerda al de un dragón, Brontes desató una poderosa ráfaga de aquí del conquistador, que resona en todo el campo de batalla. La fuerza de su liberación fue tan intensa que provocó que el suelo se avarietara y explotara desde Brontes en todas direcciones, lo que recuerda la icónica entrada de Kaido. Sin embargo, mientras que el poder de Kaido se manifestó en explosiones ordenadas y separadas, el de Brontes fue una ola de destrucción singular y masiva. Arriba, las nupes se arremolinaban en un vórtice, los relámpagos serpenteaban a través de ellas como dragones, como si la naturaleza misma estuviera respondiendo a la furia de Brontes. El poder desatado de Brontes lo hizo aparecer como un dragón iracundo despertado de su sueño, con su furia tangible. C. ¿Cómo es esto posible? Marco y la tripulación se acerraron al borde del barco en medio del mar tumultuoso, asombrados por la escena que tenían ante ellos. Por primera vez, fueron testigos de cómo alguien dominaba las habilidades tremor-tremor-fruid de Barba Blanca con poder físico. Barba Blanca. Ven, peleemos. Brontes, impulsada por la emoción, lanzó otro golpe hacia Barba Blanca. Barba Blanca respondió con una carcajada, descartando su vicento y preparándose para enfrentar el desafío de Brontes con sus puños. Sus puños chocaron con tal fuerza que crearon una barrera de aire entre ellos, un testimonio del inmenso poder que ambos guerreros ejercían, moldeado por la fruta tremor-tremor de Barba Blanca. Brontes, sin inmutarse, apuntó a la burbuja sísmica alrededor del puño de Barba Blanca con otro golpe electrizante, su cuerpo estalló con temibles relámpagos. Comentó Barba Blanca, observando el relámpago que cubría los puños de Brontes. La intensidad de la batalla aumentó, y cada impacto hacía que el suelo debajo de ellos se hundiera, mientras que detrás de ellos, la tierra se hinchaba por la fuerza del choque. La isla tembló y sus propios cimientos se abrieron, como si el mundo mismo fuera testigo de su poder. Barba Blanca, a pesar de sus heridas, agitó su brazo izquierdo gravemente herido hacia Brontes. Brontes enfrentó el ataque de frente, levantando el brazo en defensa. Sus brazos chocaron con la fuerza de los titanes, enviando ondas de choque a través de la isla, haciendo retroceder al mar mismo. Mientras tanto, lejos del caos, Big Mom observaba atentamente desde que X-Landy su reacción fue de sorpresa. «¿Qué pasa, mamá?» Preguntó peróspero, con Katakuri y los demás mirando hacia ella, con preocupación grabada en sus rostros. Con los ojos muy abiertos y la voz temblorosa, Big Mom apenas podía creer lo que estaba viendo. «¿No crees que ese bastardo se parece mucho a Kaido en este momento?» Ella exclamó. Sus palabras dejaron incrédulos a los miembros de la familia Charlotte. Sentándose de nuevo, sumida en sus pensamientos, Big Mom agregó. «Tú no has luchado contra él, pero yo sí. Lo conozco demasiado bien para equivocarme. El poder que ese bastardo está usando en este momento es como el de Kaido». Peróspero estaba confundido. «¿Similar a Kaido, cómo puede ser eso?» «Kaido es un usuario de fruta del diablo tipo Zoan, ¿verdad?» «Ragnarok es un tipología, el usuario de fruta rumble rumble. ¿Cómo podrían tener la misma habilidad?» Big Mom respondió mientras señalaba la pantalla. «¿No has notado los tatuajes en su cuerpo?» Observó, concentrándose en la imagen de Brontes luchando contra Barba Blanca. «¿Tatuajes?» «Ah, de hecho, hay algo extraño en ellos, parecen escamas de dragón, como las de Kaido». Reconoció Katakuri, mirando más de cerca y dándose cuenta del peculiar parecido. Las ideas de Big Mom trazaron una línea directa entre la nueva fuerza de Brontes y sus peculiares tatuajes. La última vez que luché contra él, su brazo izquierdo, adornado con tatuajes de escamas de dragón, mostraba una fuerza diferente al resto de su cuerpo. Fue una anomalía que llamó mi atención durante nuestra batalla en Totoland. En aquel entonces, los tatuajes sólo estaban en su brazo, pero ahora cubren todo su cuerpo. Si estos tatuajes realmente se correlacionan con su fuerza, sugiere que su poder ya no se limita a un solo brazo. Ella reflexionó pensativamente. «¿Pero qué tiene esto que ver con Kaido?» Peróspero preguntó confundido. La siguiente revelación de Big Mom fue sorprendente. «El verdadero problema aquí es que está usando su brazo izquierdo como si Barba Blanca nunca se lo hubiera roto antes en su pelea. Mire de cerca y notará que está completamente curado. Una curación tan notable a mitad de la batalla. ¿Es eso algo que esperaríamos de un usuario de fruta del diablo tipología?» Peróspero y otros quedaron atónitos. «De ninguna manera. Mamá, ¿estás sugiriendo, sí?» Big Mom afirmó. «Debe poseer una capacidad de recuperación similar a la de Kaido. Es la única explicación de por qué no ha envejecido como el resto de las personas, porque parece mucho más joven en comparación con sus compañeros. Tal vitalidad es típica del diablo tipo Zoan. Usuarios de frutas, pero para él, una logía. Es inaudito. Ni siquiera Garpo Barba Blanca posee en tales capacidades regenerativas, la familia Charlotte quedó incrédula, lidiando con las implicaciones de las observaciones de Big Mom. La revelación de que Brontes podría poseer un poder parecido al de un tipo Zoan, a pesar de ser un conocido usuario del tipo Logía, desafió su comprensión de las habilidades de las frutas del diablo e insinuó un misterio mucho más profundo de lo que habían anticipado. Incluso la formidable Big Mom pudo notar la influencia de Kaido en Brontes, al igual que Barba Blanca, quien durante mucho tiempo había reconocido los rasgos peculiares del físico de Brontes. La capacidad de Brontes para curarse rápidamente, combinada con una fuerza que supera incluso a los mejores luchadores, lo convirtió casi en un reflejo de Kaido. Esto generó alarmas en Barba Blanca, volviéndolo cauteloso y sospechoso. Su choque fue intenso, convirtiendo la isla circundante en escombros. No había un vencedor a la vista en el corto plazo, ya que ni Barba Blanca ni Brontes retrocedieron debido a una lesión o fatiga. La pelea pareció extraña a los espectadores, pero Barba Blanca fue provocado por la descarada amenaza de Brontes, dejándolo sin más remedio que tomar represalias con toda su fuerza. A pesar de la ferocidad de su batalla, los cinco ancianos de Mariejois decidieron no enviar las fuerzas marinas esperando en el nuevo mundo. Entendieron claramente la estrategia de Brontes. ¡Qué bestia! Pero todavía no está haciendo todo lo posible, comentó uno de los cinco ancianos, observando la pelea de cerca. Está frenando sus ataques a gran escala, lo que indica que no planea desatar todo su poder contra Barba Blanca. Añadió otro anciano, que se distinguió por su cabeza calva y su espada. Por lo tanto, enviar tropas es innecesario. Él confía en su enfoque. Mientras no derrote por completo a los piratas de Barba Blanca, la situación es manejable. Dijo el anciano con sombrero negro. Ahora, la clave está en cómo maneja a Barba Blanca. Pero el verdadero problema sigue siendo Eduard Weevil. Dijo el anciano de cabello rubio. Los ancianos tenían una comprensión clara de la situación. Brontes no aspiraba a una pelea en toda regla con Barba Blanca. Si ese fuera el caso, apuntaría a otros miembros de los piratas de Barba Blanca para debilitarlos, en lugar de participar en un duelo uno a uno con el propio Barba Blanca. A pesar del abrumador desafío, pasar por alto a Barba Blanca para apuntar a su tripulación sería factible para Brontes si así lo deseara. La intensidad de la batalla aumentó, dejando a la isla fracturada y sin una base segura. Las nupes de tormenta desaparecieron cuando Brontes aprovechó los relámpagos, lanzando ataques implacables sobre Barba Blanca desde arriba, asemejándose a un bombardeo interminable sobre un gran objetivo. Con el poder de Tremor Tremor Fruit a su disposición, Barba Blanca respondió ferozmente, convirtiéndolo en un espectáculo de poder. Brontes, por otro lado, no vio ninguna razón para contener sus ataques relámpago. El aire crepitaba y el cielo se cubrió de relámpagos que disuadían cualquier aproximación por medios ordinarios. Incluso los formidables piratas de Barba Blanca se vieron obligados a retirarse. Los tsunamis sísmicos provocados por el poder de su líder no les dejaron otra opción. Cuando amaneció, señalando la continuación de la batalla, ambos guerreros permanecieron indomables, su choque se prolongó sin un vencedor claro, cada golpe asestado con la ferocidad de quien lucha por su vida. En medio del caos, Brontes encontró una oportunidad, empujando a Barba Blanca hacia atrás con un puñetazo formidable mientras gritaba. Barba Blanca, ¿cuál es tu relación con Edward Weville? Mocoso, ¿cómo crees que vas a entrometerte en mis asuntos? Barba Blanca gritó en respuesta, lanzando un puñetazo al aire, cuya fuerza destrozó la mitad superior del cuerpo de Brontes. Sin embargo, Brontes se recuperó rápidamente casi de inmediato, se armó con una lanza de aleación y reanudó su ataque agresivo. Parece que no estás dispuesto a decírmelo. Honestamente, ¿estás realmente preparado para sacrificar a todos los piratas de Barba Blanca por Edward Weville? Brontes preguntó con una mueca de desprecio. Tus planes no tienen influencia sobre mí, Mocoso. Pero tus palabras sí me han enfurecido. La respuesta de Barba Blanca fue rápida y decisiva, un movimiento de su najinata que sofocó la agresión de Brontes. Entonces, ¿realmente no lo dirás, eh? Bueno, entonces, ¿no me contendré más? Dijo Brontes. Brontes, imperturbable, señaló su negativa a contenerse más. Lo que estaba en juego estaba claro. Ninguno de los guerreros estaba dispuesto a ceder, sus tácticas eran tan personales como su enemistad. Gurararara. Ven y déjame ver qué puedes hacer. La risa estruendosa de Barba Blanca resonó por toda la isla, mientras agarraba firmemente su najinata, desatando un poderoso barrido hacia Brontes. La fuerza generó un ciclón devastador, y su arma canalizó energías sísmicas que desgarraron la atmósfera. El cuerpo de Brontes fue hecho añicos, pero se reconstituyó a partir de un rayo, persistiendo en el implacable asalto contra Barba Blanca. A medida que el tiempo avanzaba, un día y medio, dos días, la batalla se desarrollaba sin un vencedor. Ambos combatientes, ahora jadeando por aire, mostraron un espíritu inquebrantable, sus cuerpos desgastados pero su determinación inquebrantable. A pesar de dos días de feroz combate, la conexión de Barba Blanca con Weville siguió siendo un misterio, dejando a los espectadores casi agotados por la tensión. Morgans, estacionado en la orilla del mar, con los ojos ahora inyectados en sangre por los días sin dormir, se maravilló de la tenacidad de los dos monstruos. ¡Monstruos! ¿Cuánto tiempo más podrán seguir así? exclamó, abrumado por su resistencia. El precio de la batalla fue evidente. La isla casi fue tragada por el mar, dejando atrás un simple pedazo de tierra en medio de lo que ahora parecía un arrecife después de la marea. En Marineford, Sengoku y los altos mandos de los marines permanecieron vigilantes y siguieron el conflicto sin descanso. Al tercer día, las noticias de la lucha titánica entre Barba Blanca y el almirante de la flota Ragnarok, el nombre supuesto de Brontes, habían permeado el nuevo mundo. La intensidad de su enfrentamiento, ambientado en el campo de batalla de una isla, se volvió legendaria. Sin embargo, la gravedad de la situación disuadió cualquier posible intervención. Los diarios estaban saturados de actualizaciones sobre la escaramuza. Informes sobre las heridas de Barba Blanca, las Brontes siendo impulsadas por el aire y la naturaleza cataclísmica de su pelea, ilustrada por el mar bifurcándose y el cielo iluminado por relámpados. Las imágenes por sí solas transmitían la ferocidad de su enfrentamiento, disuadiendo incluso a los más curiosos de aventurarse demasiado cerca del campo de batalla. Además, las consecuencias sísmicas de su enfrentamiento provocaron tsunamis masivos que afectaron a las islas cercanas durante dos días consecutivos. Los impactos ecológicos y sociales fueron profundos, alteraron la vida de innumerables seres y remodelaron la geografía de las áreas afectadas. En la oficina del almirante de la flota en Marineford, la atmósfera era tensa, lo que reflejaba la atención global cautivada por la batalla en curso. Sengoku, sintiendo el peso de sus años más agudamente en momentos como estos, luchó con la naturaleza implacable del conflicto. ¿Aún no ha terminado? Le preguntó a Kuzum, que acababa de entrar a la oficina. Todavía no. Parece que se prolongará. Están igualados, lo que hace que el resultado sea algo incierto. Kuzum respondió sacudiendo la cabeza, encarnando la incertidumbre de la situación. Sengoku, todavía luchando con la incredulidad, reconoció la asombrosa fuerza de Brontes, lo que le permitió enfrentarse cara a cara con Barba Blanca. La fuerza de Brontes ha aumentado mucho a lo largo de los años. Pensar que podría luchar contra Barba Blanca hasta este punto. Dijo, con una mezcla de sorpresa y asombro coloreando su voz. No se sabe ya. Pero tal como están las cosas, elegir un ganador pronto parece poco probable. Sakazuki está cada vez más impaciente, viendo esto como un momento oportuno. Planea intervenir, con la esperanza de eliminar a Barba Blanca con un golpe combinado de Borsalino y el mismo, en tándem con Brontes. Kuzum explicó lentamente. La respuesta de Sengoku, una mezcla de resignación y realismo, destacó la imposibilidad de tal esfuerzo, no debido a la viabilidad de matar a Barba Blanca, sino más bien a las implicaciones políticas y la moderación impuesta por los cinco ancianos, quienes probablemente se opondrían a una medida tan drástica. Cambiando de tema, Sengoku preguntó. ¿Qué pasa con Pelirrojo y Kaido? La mención de estos formidables piratas introdujo otra capa de complejidad en el escenario que se estaba desarrollando. El suspiro de Kuzum reveló la delicadeza de la situación. Es precisamente por Kaido y Pelirrojo que Sakazuki se está conteniendo actualmente. ¿Qué están haciendo esos dos piratas? Preguntó Sengoku seriamente. Mientras tanto, en un sector remoto del Nuevo Mundo, se desarrolló un enfrentamiento imponente entre dos barcos. Las banderas de los piratas bestia y los piratas pelirrojos ondeaban al viento, señalando un encuentro tenso que había persistido durante dos días. Dos días antes, se produjo un cambio en el Nuevo Mundo. Al enterarse del enfrentamiento entre Brontes y Barba Blanca, Kaido se encontró incapaz de quedarse quieto, lleno de un ardiente deseo de unirse al conflicto. Sin embargo, los vínculos de Kaido con los Morgan no eran fuertes, lo que lo colocaba en desventaja. A diferencia de Big Mom y otros poderes, él no recibió las noticias directamente de Morgans. Cuando le llegó la noticia de la batalla, ésta ya había comenzado. Sacudiendo la neblina de su borrachera, Kaido agarró su canabo y se apresuró a ir a la isla donde Brontes y Barba Blanca estaban enzarzados en combate. Sin embargo, su viaje fue detenido por Kim y otros miembros de la tripulación que se opusieron a su participación en la batalla. Haciendo caso omiso de sus objeciones como una mera tontería, Kaido reunió a un puñado de sus seguidores y abandonó Nigashima, zarpando con un único objetivo. Enfrentarse tanto a Barba Blanca como a Brontes. Albergaba agravios profundamente arraigados contra cada uno de ellos, impulsado por el deseo de derribar al menos a uno. La emoción de la batalla lo llamó, y Kaido, que nunca rehuía una pelea, apuntó directamente al corazón del conflicto. Pero un obstáculo imprevisto en la forma de Red Air Shanks y su tripulación bloqueó su camino, un giro que ni siquiera el marine o los cinco ancianos habían anticipado. La intervención de Shanks fue un misterio, y sólo sus confidentes más cercanos conocían sus razones. Ante una oposición tan formidable, Kaido sabía que no debía subestimarlos. Era consciente de que superar a los piratas pelirrojos no sería tan sencillo como esperaba. Sin embargo, sin inmutarse ante la perspectiva de una batalla feroz, Kaido siguió adelante y enfrentó a Shanks en combate. El choque fue intenso, pero, sorprendentemente, gradualmente desembocó en un enfrentamiento mutuo. Los oponentes cruzaron las miradas a través del océano, y su enfrentamiento calmó a los espectadores que habían considerado aventurarse más cerca para presenciar la batalla de primera mano. Big Mon se sorprendió al enterarse de la participación de Kaido. Entendió la naturaleza salvaje y hambrienta de batalla de Kaido. Tenía la sensación de que Kaido podría saltar al enfrentamiento entre Barba Blanca y Brontes, añadiendo aún más caros. Big Mon no fue ingenua. Se dio cuenta de que los marines no habían enviado ayuda y que Barba Blanca no había llamado a toda su tripulación, lo que sugiere que no estaban buscando una guerra en toda regla. Lo que sorprendió aún más a Big Mon fue cuando los piratas pelirrojos de repente interfirieron e impidieron que Kaido se uniera a la pelea. Madre, ¿qué está haciendo Shanks? Han pasado tres días y todavía se enfrenta a Kaido. ¿Podría estar esperando a que Barba Blanca y Brontes arreglen las cosas? Peróspero preguntó casualmente. Shanks, ese bastardo pelirrojo, debe tener un plan oscuro. Debe querer quitar a Barba Blanca del camino para despejar su propio camino. Dijo Big Mon con gravedad. Las acciones de Shanks fueron confusas. A pesar de tener una deuda con Barba Blanca, los piratas pelirrojos ahora estaban bloqueando a Kaido, casi como si estuvieran ayudando a Brontes. Big Mon no pudo evitar sospechar las peores intenciones de Shanks. Finalmente, los piratas de las bestias se retiraron. Kaido, sin interés en enredarse con los piratas pelirrojos, decidió regresar a Wano. Solo quedaron los piratas pelirrojos. Shanks dejó escapar un suspiro de alivio y se volvió hacia Beckman. ¿Cómo va la batalla? Beckman respondió con severidad. Aún estamos en un punto muerto. Ambos monstruos todavía están enzarzados en combate, pero el suelo debajo de ellos está cediendo. Barba Blanca podría terminar en el mar. Es hora de poner fin a esto y pagar nuestra deuda con Barba Blanca. Dijo Shanks. ¿Por qué retrasaste a Kaido? Permitirle unirse habría terminado la batalla antes. Beckman preguntó con curiosidad. Alguien me pidió que lo retuviera. Shanks respondió simplemente, manteniendo en secreto la identidad de la persona. Beckman, que no conocía el nombre del individuo, entendió que, como capitán, Shanks tenía sus razones. Respetó el juicio de su camarada y decidió no preguntar más. Al tercer día continuó la feroz batalla. La arena cada vez más reducida se convirtió en el escenario central de su conflicto. Después de tres días, tanto Brontes como Barba Blanca no mostraron signos de debilitamiento, sus cuerpos estaban marcados por cicatrices pero su determinación de derrotarse mutuamente era inquebrantable. ¿Cuánto tiempo más podrás aguantar, Barba Blanca? Brontes se burló, su sonrisa mostraba sangre seca, dándole una apariencia demoníaca. Aún no has llegado, Brontes. Barba Blanca replicó, atacando sin depender de sus poderes de la fruta del diablo. Normalmente, este golpe destrozaría el suelo a su alrededor durante decenas de metros. Brontes esquivó y golpeó el brazo de Barba Blanca, solo para ser enviado volando por el poderoso contraataque de Barba Blanca. No tienes la capacidad de volar. Veamos cómo luchas sin tierra firme. Dijo Brontes, metiendo sus manos en la tierra, convocando truenos y relámpagos que destrozaron el suelo. En medio del caos, Barba Blanca aprovechó una oportunidad cuando Brontes hizo su movimiento. Avanzando, su Vicento infundido con el poder de Tremor Tremor Fruit. Con un fuerte golpe, el impacto abrió una fisura que partió el mar con fuerza. Los marines y la tripulación de Barba Blanca se habían acostumbrado a tales exhibiciones después de tres días de destrucción, presenciando la destrucción de la isla. Brontes se transformó rápidamente en un rayo, evadiendo hábilmente el ataque de Barba Blanca y reapareciendo a su lado. Sin embargo, en lugar de devolver el golpe de inmediato, Brontes volvió su atención hacia el horizonte, su expresión se emuló. ¿Por qué él está aquí? Él cuestionó. Barba Blanca siguió la mirada de Brontes, reflejando su ceño fruncido. Al unísono, ambos combatientes detuvieron sus acciones y miraron hacia arriba mientras un barco avanzaba lentamente hacia ellos. Los tensos miembros de los piratas de Barba Blanca también notaron la repentina pausa en la batalla entre sus capitanes, escaneando el horizonte junto a ellos. Marco, se acertan Shanks y los piratas pelirrojos. Un vigía llamó a Marco y a la tripulación de abajo. ¡Uf! Shanks está aquí. Marco exclamó, el alivio lo invadió mientras conectaba los puntos. Shanks tenía una deuda con los piratas de Barba Blanca y su llegada tenía importantes implicaciones. Con los piratas pelirrojos a su lado, Brontes no se atrevería a enfrentarse sola a las fuerzas combinadas. ¿Lo llamaste? Brontes no pudo resistirse a pinchar a Barba Blanca, a pesar de saber que el anciano nunca buscaría ayuda en un enfrentamiento contra su enemigo. ¿Quién crees que soy? Incluso con Shanks aquí, ¿crees que la batalla se detendrá? La mirada helada de Barba Blanca se clavó en Brontes. ¿Quién sabe? Pero ahora he medido tu fuerza, Barba Blanca. La edad te ha alcanzado. Puedes protegerlos por ahora, pero no indefinidamente. El verdadero espectáculo está por delante, y lo presenciarás con tus propios ojos. Brontes se burló, su figura parpadeando con un relámpago. Enfurecido por las palabras de Brontes, Barba Blanca estalló, agarrando su najinata y arrojándola sobre Brontes sin dudarlo. El cuerpo de Brontes se partió instantáneamente en dos, pero mantuvo una sonrisa y sus ojos brillaban con desprecio. Barba Blanca, llegará el día en que las raíces de la piratería sean quemadas en este mundo, y serás testigo de ello de primera mano. Pero antes de eso, reclamaré la vida de ese hombre. Declaró Brontes con frialdad, transformándose en un relámpago y lanzando un rayo hacia el cielo. Uf. Finalmente, Ragnarok se fue. Marco y los demás respiraron aliviados. Sin embargo, al momento siguiente, las manos de Marco se transformaron en alas ardiendo con fuego azul, impulsándolo rápidamente hacia Barba Blanca. Cuando Marco observó las graves heridas de Barba Blanca, incluida la pérdida de tres dedos, quedó visiblemente angustiado. Con ternura, agarró la mano de Barba Blanca, rodeado por las llamas protectoras que envolvían la maltrecha forma de Barba Blanca. Mirando al cielo con fría resolución, Barba Blanca luego miró a Marco, quien atendió diligentemente sus heridas. Interiormente, dejó escapar un suspiro de cansancio. Apenas tres días después del agotador conflicto, Barba Blanca sintió agudamente el peso de sus años, sintiendo su incapacidad para seguir el ritmo por más tiempo. Comprendió que persistir en la batalla podría conducir a su desaparición, ya que la formidable resistencia de Brontes eventualmente le sobreviviría. Barba Blanca previó la inevitable entrada de Marco y los demás en la refriega, lo que provocó una confrontación mayor con los marines, lo que significó la perdición para los piratas de Barba Blanca. A pesar de su inquebrantable confianza en su propio poder, el implacable paso del tiempo había erosionado su poder. Comparado con los formidables almirantes de la infantería de Marina, los cimientos de su tripulación parecían frágiles. En este momento de contemplación, Barba Blanca reflexionó profundamente. Tal como Brontes había predicho, podría proteger a su tripulación temporalmente, pero no indefinidamente. Mocoso pelirrojo, Barba Blanca miró el buque de guerra perteneciente a los piratas pelirrojos, con sentimientos encontrados y difíciles de entender. Al ver a Brontes se dio cuenta de que su plan había tenido éxito. Sin embargo, decidió no acercarse más a Barba Blanca. Quería evitarle cualquier daño potencial al orgullo del hombre mayor. Regresemos. Shanks le dijo a su tripulación. En cuestión de minutos, los piratas pelirrojos partieron tan rápido como habían llegado. Poco después, Brontes regresó a su propio buque de guerra. A su regreso, dos médicos corrieron hacia él, ansiosos por evaluar cualquier herida. Brontes les permitió continuar sin objeciones. Señor, sus lesiones son sólo superficiales. Con descanso y nutrición adecuados, se recuperará en poco tiempo. Lo confirmaron después de un examen exhaustivo. Está bien. Respondió Brontes, justo cuando un asistente se le acercaba con un abrigo nuevo y lo colocaba suavemente sobre sus hombros. Señor, ¿cuál es nuestro próximo destino? Preguntó el asistente. ¿Ha habido alguna actualización sobre la ubicación de Edward Weville? Brontes preguntó en un tono tranquilo. Ha hecho un buen trabajo al cubrir sus huellas, pero lo hemos localizado en una isla en el Nuevo Mundo, donde reside actualmente. El asistente respondió asintiendo. Entonces pongamos rumbo allí. Y prepárame algo de comida. Añadió Brontes. Brontes se sentía seguro de su condición física, gracias a las células inmortales de Kaido. Mientras mantuviera su fuerza, incluso las lesiones graves se curarían en un tiempo notablemente corto. Su voluntad de enfrentarse a Barbablanca durante un período tan prolongado surgió de la creencia de que, en última instancia, podría sobrevivir a Barbablanca en el campo de batalla. Ahora, faltan unos siete años para la Guerra de la Cumbre. En este momento, Barbablanca tiene más de 60 años y ya no está en la flor de la juventud. Aunque Barbablanca era considerablemente mayor, tenían más de 60 años, sus habilidades de combate seguían siendo temibles. A partir de este encuentro, Brontes obtuvo una visión significativa de las capacidades de Barbablanca y llegó a una conclusión audaz. Creía que podía derrotar a Barbablanca en un combate 1 a 1, suponiendo que primero pudiera agotar la resistencia de Barbablanca. A pesar de que Barbablanca había envejecido, su fuerza actual no debía tomarse a la ligera. De hecho, fue muy formidable. En la vasta extensión del océano, además de Brontes, nadie se atrevió a afirmar que podían vencer a Barbablanca, y mucho menos a considerar la idea de matarlo, incluido Kaido. En la serie original, Barbablanca había encontrado su fin a manos del marina siete años después durante la Guerra de la Cumbre por algunas razones críticas. En primer lugar, la edad había alcanzado a Barbablanca. En ese momento, había entrado en los 70, visiblemente envejecido más allá de su edad. La combinación de la avanzada edad de Barbablanca y las graves lesiones de su juventud, exacerbadas por el uso de Tremor Tremor Fruit, significaban que cada vez que ejercía sus poderes de fruta del diablo, su cuerpo sufría una fatiga extrema. Envejeció su físico para parecerse al de una persona de 80 años. En segundo lugar, incluso antes de que comenzara la batalla, Barbablanca ya había sido debilitado por un ataque sorpresa de Squard. Después de esto, participó en un combate contra Sakazuki y otros. Durante la batalla, una enfermedad preexistente empeoró y culminó con el puñetazo de Sakazuki que le atravesó el pecho. Si no hubiera sido por estas condiciones preexistentes, el resultado de la Guerra de las Cumbres podría haber sido decididamente diferente. El precio de la edad de Barbablanca finalmente llevó a su caída, rodeado por marines y Barba Negra durante la Guerra de la Cumbre. En cuanto a Barbablanca del presente, su fuerza sigue siendo impresionante, pero Brontes no alberga miedo. Confiado en su nueva destreza, Brontes cree que tiene la capacidad de derrotar a Barbablanca de una vez por todas. En el Nuevo Mundo, se encuentra la Isla de los Sueños de la Codicia, un lugar muy conocido entre aquellos involucrados en los aspectos más oscuros de la sociedad. Cualquiera que tenga conexiones con el inframundo probablemente esté familiarizado con él. Gil de Tesoro, aunque todavía no es un nombre familiar hasta donde Brontes sabe, está igualmente asociado con la opulencia y la anarquía a través de su barco dorado. De manera similar, la Isla de la Codicia es conocida por su falta de reglas y regulaciones. Esta isla alberga el casino más grande del Nuevo Mundo, rodeado de innumerables escaparates ilegales. Aquí se puede encontrar prácticamente cualquier tipo de actividad o mercancía ilícita. Mientras que el barco dorado de Tesoro genera la admiración tanto de la nobleza como de la gente común, la Isla de la Codicia sirve como santuario para piratas y traficantes del mercado negro. Una característica distintiva de la Isla de la Codicia es su clima, que es exactamente lo opuesto a las condiciones de Enies Lobby. Los visitantes del Lobby de Enies destacan su entorno único. Es una isla ubicada sobre una enorme cascada marina, lo que garantiza que siempre haya sol allí. El flujo de aire continuo de la cascada mantiene el cielo libre de nubes, permitiendo que la luz del sol inunde el área excepto por la noche. Por el contrario, la Isla de la Codicia está envuelta en una oscuridad perpetua, cubierta por una gruesa capa de nubes que bloquean el sol, lo que hace que la luz del día sea un espectáculo poco común. Las personas que viven allí se han adaptado a esta oscuridad eterna, lo que lo convierte en un lugar absolutamente único en comparación con cualquier otro lugar. Los meteorólogos han profundizado en el peculiar patrón climático de la Isla de la Codicia y atribuyen sus interminables cielos nublados a las raíces volcánicas de la isla. La ceniza arrojada por los volcanes submarinos se eleva y se mezcla con la capa de nubes, creando una capa más densa de nubes similar a las que se ven alrededor de las Islas Celestes. Sin embargo, estas nubes no son lo suficientemente espesas como para formar una verdadera isla celeste, pero sí contribuyen a la perpetua oscuridad de la isla. Brontes, después de conocer el paradero de Edward Weevil, puso su mirada en la Isla de la Avaricia. Su objetivo no es otro que Weevil, que se ha refugiado en la isla junto a su madre, Bookin. Después de un viaje de dos días desde los territorios de Barbablanca, Brontes casi llega a su destino. ¿Aún estás en la isla de la Avaricia? Preguntó Brontes mientras sostenía el Denden Musi. La respuesta llega del Denden Musi con voz suave y gentil. Sí, no se ha ido. Están escondidos en el casino. Bookin ha sido estafado por unos jugadores, perdiendo una suma importante, jeje. Vigila a los de cerca. No los dejes escapar. Brontes ordena severamente. Entendido, señor. Afirma la voz del Denden Musi. Brontes colgó. La mujer con la que hablaba no era otra que Stussy, conocida como la reina del Distrito del Placer. Como un espía de larga data colocado por el gobierno mundial en el inframundo durante años. Su lealtad y orientación moral siempre han sido temas de debate. Brontes, sin embargo, no se centra en juzgar su ética. El papel de Stussy en el inframundo, en particular su influencia sobre numerosas mujeres, que fue la fuente de información, era innegable. A lo largo de los años, Brontes ha llegado a reconocer la corrupción profundamente arraigada y los oscuros secretos que alberga el gobierno mundial, realidades que le disgustan, aunque se siente incapaz de desafiarlas directamente. La mención que hace Stussy del jugador que es Diffo Abukin no es sólo un chisme. Este individuo es una figura prominente dentro del paraíso criminal de la Isla de la Codicia, y dirige el casino clandestino que atrae tanto a los ricos como a los desesperados. La interacción de Brontes con Stussy subraya la compleja red de alianzas y enemistades que definen el mundo de los piratas y criminales del nuevo mundo. ¿La Isla de la Avaricia? Brontes habló suavemente, su determinación era inquebrantable. Estaba decidido a actuar con decisión, plenamente consciente de que la Isla de la Avaricia no albergaba inocentes. Si el barco dorado de tesoro era un sueño de riquezas para el hombre común, entonces la Isla de la Codicia era una pesadilla hecha realidad, un lugar que despojaba despiadadamente a los visitantes de hasta la última berry que tenían. Fue un imán para lo peor que la sociedad tenía para ofrecer, a menudo a costa de aquellos que reangulaban sin ser conscientes de su verdadera naturaleza. A medida que el barco de Brontes, el Ard Maxim, se acercaba, el mundo todavía bullía de conversaciones sobre su reciente enfrentamiento con Barba Blanca, una batalla que había causado conmoción en todo el mundo justo el día anterior. El conflicto de tres días entre Brontes y Barba Blanca tuvo un beneficiario inesperado. Morgans, que consiguió la presidencia del periódico World Economy. Habiendo presenciado la pelea él mismo, Morgans pudo brindar un relato de primera mano de la batalla, detallando su progreso y el sorprendente resultado. La gente de todo el mundo había estado conteniendo la respiración por el resultado de este extraordinario choque. Para la mayoría, la idea de que Barba Blanca, el hombre celebrado como el más fuerte, pudiera encontrar su rival era insondable. A pesar de la prolongada lucha contra Brontes que duró tres días, no surgió ningún ganador claro. Sin embargo, era innegable que Barba Blanca había sufrido graves heridas en el encuentro. En la retórica empleada por el gobierno mundial, los piratas de Barba Blanca fueron villanos, retratados como la tripulación pirata más espantosa y amenazante de todos los mares, sólo superados en notoriedad por los disueltos piratas de Roger. La reputación de los piratas de Barba Blanca se había extendido por todas partes, infundiendo miedo incluso en aquellos con una experiencia de vida moderada. Sin embargo, un nuevo acontecimiento había cambiado las tornas. Barba Blanca se había encontrado con su rival. Un héroe del gobierno mundial surgió en la forma del almirante de flota Ragnarok, enfrentándose a Barba Blanca en una batalla ferozmente liberada que duró tres días y tres noches, culminando en un punto muerto. Para la gente común, esta noticia fue como una oleada de tranquilidad, reforzando su sensación de seguridad y elevando al mismo tiempo el prestigio del gobierno mundial y los marines. El impacto de este evento fue profundo, tanto en términos de la fuerza percibida de las autoridades como de la validación que ofreció a su reputación. Entre los piratas, la reacción fue mixta. Si bien el poder mejorado del gobierno mundial y los marines, demostrado por el punto muerto entre Barba Blanca y Brontes, imponía respeto, también infundía una sensación de aprensión, especialmente para aquellos en el nuevo mundo que entendían el puro terror asociado con los piratas de Barba Blanca. Si incluso Barba Blanca se había quedado corto contra Brontes, ¿qué posibilidades tenían contra toda la fuerza del gobierno mundial y los marines? Al mismo tiempo, la derrota de Barba Blanca sirvió como un recordatorio de que el tiempo no perdona a nadie, y tal vez la edad finalmente había comenzado a alcanzar al venerado capitán. Con la era de Barba Blanca llegando a su fin, el foco de atención estaba a punto de desplazarse hacia el otro yonko, en particular Kaido, aclamado como el más poderoso entre ellos. A los acontecimientos que se estaban desarrollando se sumó la importante revelación de un enfrentamiento de dos días entre los piratas bestia y los piratas pelirrojos. Aunque las razones detrás de la intervención de los piratas pelirrojos para detener a los piratas bestia seguían sin estar claras, sus acciones lograron alejar a Kaido del campo de batalla, marcando un momento crucial en la dinámica de poder en constante evolución del mundo pirata.